En octubre de 1977, decenas de pobladores son atacados desde el cielo por rayos infernales al norte de Brasil. Pero, a lo que se enfrentaron, no era de este mundo. Este sábado, 8 de la noche, encuentro de militares y extraterrestres en viaje a otra dimensión. Con el autor, Antony Cho, por Radio Capital, 96.7, tu opinión importa. Esta es la ciudad de los reyes, de los raros, de los gispes, de los reyes, de la papa y de la papaya. La ciudad de los conos, de la costa, de la sierra y de la selva. La selva de selventos, esta es la capital del Perú. La ciudad del mamón, la que nos une y la que nos divide. Y este es tu radio capital, para expresar tu opinión, tu opinión, tu opinión, tu opinión importa. Tu opinión, tu opinión, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Antony Cho. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Soy Antony Cho y es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, muy buenas noches. Hemos preparado en esta ocasión un programa muy, muy interesante. Ustedes recordarán, hace unas semanas atrás, estuvimos en el tercer foro mundial de ufología en Curitiba, Brasil. Y bueno, eso fue la oportunidad, como no, para realizar algunas investigaciones, algunas entrevistas, con respecto a los casos de Brasil. Brasil, que lamentablemente al otro lado de los Andes, pues, no se conocen. No hay casos espectaculares. Hay, por ejemplo, el famoso Roswell brasileño, que es el caso Varginha, ¿no es cierto? En el cual, aparentemente, en una noche de sábado, en una población brasileña, justamente así Varginha, cayó un objeto. Y bueno, prácticamente todo el mundo vio al OVNI, vio a los tripulantes, vio cómo el ejército se los llevaba. Eso fue un escándalo, ¿no? Ese tipo de casos que, lamentablemente, pues, acá en el Perú, en general, como decía yo, al otro lado de los Andes, no se conocen. Esta fue la oportunidad, como no, de empezar a hablar acerca de un caso que nos pareció muy interesante. Entre los meses de octubre y noviembre del 1977, empezaron a ocurrir extraños fenómenos en la localidad de Colares, al norte de Brasil. Eran haces de luces que venían del cielo, empezaron a causar graves heridas a los pobladores de dicha localidad. Extraños objetos en el cielo empezaron a hostigar a los pobladores. Es así que el ejército brasileño decidió investigar a fondo estos casos, para lo cual se instalaron durante siete meses en dicha zona. Así se daría inicio a lo que se llegó a denominar la Operación Prato, uno de los procesos de investigación más importantes en la ufología mundial y, justamente, cuyos resultados en las últimas semanas han empezado a revelarse públicamente por parte del Ministerio de Defensa brasileño. Pero, justamente, un poco adelantándonos a eso, es que esta noche vamos a hablar acerca de este caso. Vamos a hablar con personas que fueron testigos de este avistamiento, de todo el proceso de investigación y, sobre todo, con uno de los mayores investigadores brasileños que estuvo involucrado directamente en el caso quien nos dará notas pormenorizadas acerca de lo que sucedió en estos meses asiagos de 1937. Y, cosa curiosa, que recién en estas semanas se está dando a luz esta información. Entonces, a raíz de esto, es que nosotros decidimos hacer este programa, al cual hemos denominado Operación Prato Encuentro de Militares y Extraterrestres en el Brasil. Como saben, siempre los sábados el tema extraterrestre es el que, de alguna manera, nos domina. Pero, cómo no, también, más adelante estaremos en contacto con un grupo de investigadores paranormales en el cual nuestro programa Viaje a otra dimensión y este grupo ha decidido hacer también trabajos de investigación paranormal en uno de los cementerios más paradigmáticos, más importantes de la ciudad capital y, cómo no, del puerto del Callao. Nos estamos refiriendo al cementerio Vaquíjano del Callao, en el cual estaremos en contacto con un grupo de investigadores paranormales en el cual nosotros hemos coordinado, en nuestro programa Viaje a otra dimensión, ha coordinado con ellos para hacer conjuntamente estas investigaciones. Así que, y por otro lado, también, tenemos, nuestro programa estará muy, muy cargado de mucha información acerca también, cómo no, ustedes han visto que en las últimas horas un canal de televisión está publicitando acerca de un avistamiento importante, un avistamiento hombre importante en Juanjuí, en la selva central. Bueno, tenemos información sobre eso y también la haremos esta noche. Así que, como siempre, abrimos en estos momentos nuestro Fono Capital para que usted se comunique con nosotros para contarnos acerca de alguna, alguna experiencia que haya tenido sobre el tema paranormal, de repente el tema de los duendes o un encuentro de una casa encantada, de repente usted mismo ha sido testigo de un avistamiento o un encuentro cercano del tercer tipo. Llámenos, llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Repetimos nuestros teléfonos de Fono Capital, 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Y también, cómo no, para que nos escriban al blog de Viaje Otra Dimensión. Ya saben, entren a capital.com.pe, a la sección blog, y ahí pueden escribirnos, escribirnos a contarnos también su historia. O si tienen una información un poco más confidencial, tienen una historia también interesante que contarnos, pueden escribirnos también al correo electrónico personal, que es ovniperu333.yahoo.com. Repetimos, ovniperu333.yahoo.com. Y también, cómo no, entrando a la página web de nuestra radio, Radio Capital 96.7, pueden también vernos en imágenes a través del videochat. No sé, pueden ahí videochatear, aunque como les digo, es un salón de locos lo que se escribe ahí en el videochat, pero cómo no pueden vernos las imágenes. Y a todos aquellos amigos que nos están viendo, les damos un fuerte saludo aquí al videochat, si es que usted está más allá de Lima, más allá del Perú, o quizás más allá de las estrellas. Un fuerte saludo aquí desde nuestra cabina de Viaje a Otra Dimensión. Y bueno, tenemos una primera llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Yérica. ¿Yérica? Ajá. Ok, Yérica, ¿dónde nos llamas? Bueno, quería contarte sobre una experiencia que tuve cuando estaba en el departamento de Arequipa. En Arequipa, ok. Y pero ahorita, ¿de dónde nos llamas, Yérica? De Surco. Ah, ok, cuéntanos, Yérica. Ya, este, yo estaba ahí durmiendo en mi cuarto y de repente, este, vi una sombra, ¿no? Cerca a mi, a mi ventana. Ya. Parecía la de un hombre. Ok. Pero antiguamente en esa casa creo que había muerto una, una persona y creo que la alma rondaba por ahí. Ya. Y era como un hueco ahí, no podía pasar la gente por ahí y pasó cerca a mi ventana. Ajá. A mí me asustó bastante y también otro día, entré a mi cuarto, estaba todo ordenado Ajá. Y lo desordenó totalmente y mi mamá me dijo que era un duende y a mí me asustó bastante. Ya, ya, ya. Son dos experiencias que le podía contar. ¿Y eso te pasó cuando tú tenías cuántos años, Yérica? Ocho o diez creo que. Ok, muy bien, gracias por compartirnos con nosotros esta experiencia con los duendes y con los fantasmas que han recibido a Yérica en Arequipa. Gracias, Yeriquita. Tenemos otra llamada. A los sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Ártir, señora, doctor Antony. Con, perdón, ¿tu nombre es? Artur. Artur, ¿de dónde lo llamas, Artur? Justamente ahorita me encuentro trabajando acá en Surco. Perfecto, cuéntanos, por favor. Eh, mire, doctor Antony, tú no sé si usted conoce acá el que es Juan de Chacarilla. ¿Juan de Chacarilla? Claro, mira, justamente terminando, o sea, lo que es caminar el link entre la niña en Gamos, justo yo, eso, el rato de las seis de la noche, justo, justo me paré justo al frente y vi esto en el cielo, este, algo así como una especie de un rayo de luz. Ya. Era así como un rayo de luz, estaba todo nublado, pero que iba bajando poco a poco, iba bajando lentamente. Ya. Iba bajando lentamente y, o sea, y cada vez se hacía menos, menos visible. Ajá. No sé, de repente si no ha sido alguna explicación. O sea, ¿cuándo se dio esto, Artur? Eh, justamente yo, terminando caminos de Ninka y entre la avenida en Gamos. Ajá. Ya justo ahí, justo me encontraba en ese punto, mirando justo al frente, esto de las seis, seis y cuarto me encontraba justo a esta hora, y vi que había un pequeño rayo de luz, que poco a poco ya iba bajando, iba bajando. ¿Y cuándo se dio esto? Justo hoy día. ¿Hoy día? Seis de la tarde, seis de la tarde, seis y cuarto de la tarde, en el cruce de Angamos con, eh, me dices con... Con caminos de Ninka. Con caminos de Ninka. Claro, pero claro, yo me encontraba en ese punto y miraba al frente, justo al frente, y ahí es lo que veía. Un rayo de luz que bajaba del cielo. Claro, así lentamente bajaba. ¿Y de qué color, y de qué color es ese rayo de luz este artur? Era algo así amarillo, como el cielo se encuentra de color gris. Claro. Claramente se notaba, ya estaba algo oscuro. Y poco a poco se veía lentamente, lo iba bien. Ya, bueno, mira, es un fenómeno... Bueno, si uno puede pensar que es un fenómeno natural, es un fenómeno natural muy extraño, ¿no es cierto? Yo, la verdad, no tengo noticias. Ha habido casos de que han visto estos haces de luces, pero de abajo hacia arriba, y incluso se ha confundido con ovnis, pero después ha sido que ha sido haces de luz de un supermercado, de una inauguración de un evento, etcétera, ¿no? Pero que de arriba hacia abajo. En todo caso, a todas las personas, a los oyentes de Viaje Otra Dimensión, que han estado en la misma zona, donde comenta Artur, a ver si nos pueden llamar para reconfirmar si han visto el mismo fenómeno. Cómo no. Muchas gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquítate, con gusto. Aló, buenas noches, doctor Choi. Yo soy, de acuerdo de mí, soy Irla, de Coma. Irla. Ah, claro que sí, Irla. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿se acuerda que le conté que sobre el don es y que la niña? ¿Se acuerda? Sí, 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 claro. Y tú mandas los gráficos también, me acuerdo. Te podría decir que ha empeorado. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque como que ella, cuando estoy durmiendo, comienza a jalarme y me grita, ayúdame, ayúdame, me asfixio y escucho su respiración y el nombre sigue fastidiándome. Entonces yo, asustada, le dije, lárgate. Al día siguiente, estaba en la computadora y yo no recuerdo bien lo que estaba haciendo y se me fue el aire y no podía respirar. Estaba asustada, ni abrí la ventana y no podía, no sabía qué hacer. Entonces comencé a rezar y se fue. Ya. ¿Qué me podría decir usted sobre eso? Dime una cosa, ¿eso ha sido cuando tú estabas totalmente despierta o estabas dormida, semidormida? ¿Lo de la respiración? O sea, todos los fenómenos que están pasando, digamos. Lo, lo, cuando estaba, cuando perdí la respiración fue cuando estaba yo despierta. Ajá. Y lo, y cuando me comienzan, como cuando me comienzan a llamar, yo también estoy despierta. Ajá. ¿Tú lo has comentado esto a tus padres, por ejemplo? Mamá, cuando yo se lo comente a mi mamá, como yo soy la que más, Con ella siempre me hablo. Ajá. Este, me dice que he hecho agua bendita, pero yo eché y parece que fuera peor. Peor se ha puesto la cosa. Ya. Ok, Irla, mira, en todo caso tú sabes que hay la posibilidad que existan estas entes o presencias en la casa. El origen es muy complejo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo no? A ver, deja tu teléfono con nuestro productor, este, Carlos Jiménez, déjalo, quédate en línea, Y a ver si de repente, pues, más directamente nos comunicamos contigo, ¿ya? O si no, escriben a ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu333 arroba yahoo.com. Un fuerte abrazo, Irla. Son las 8 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 19 grados Celsius y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa. Hola, soy Antonio Nichoy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, seguimos invitando a que nos sigan llamando a Fono Capital para que compartan con nosotros sus encuentros colores conocidos. Llámenos al 2-22-0575, al 2-22-0580 y al 2-22-0711 para que comente de repente si usted ha tenido un avistamiento como el que nos acaba de decir Arthur, que dice que ha visto un haz de luz dorado que bajaba del cielo a las 6 de la tarde del día de hoy. Si alguno de ustedes ha visto este extraño fenómeno, llámenos por favor, compartan con nosotros al 2-22-0575, 2-22-0580 y 2-22-0711. Y como no, también queremos saludar a todos los amigos, a los viajeros dimensionales, a los oyentes de nuestro programa que nos acompañaron pues, saben, en esta segunda vigilia OVNI a Marca o así. Y que tuvimos la oportunidad de reunirnos esta semana, como no, así que esperamos que este grupo, este Club de Viajes a Otra Dimensión, cada día se vaya ampliando más. Y pronto tendremos algunas novedades, ya estamos preparando una tercera vigilia, así que pronto estaremos ya avisándoles al respecto. Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Arredo Capital. Se cortó la llamada. Tengo otra llamada. Hola, ¿cómo estás? ¿También se cortó? Bueno, es la misma y antes. Ah, ya. Hola, bienvenidos a Arredo Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí están. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches. Con Eric, de Pueblo Libre. Hola, Eric, cuéntanos por favor. Sí, es un caso de criptozoología. Hace tiempo que no toca el tema, ¿eh? Sí, mira, justo, Eric, te has adelantado, porque justo el día de mañana vamos a tratar un caso de criptozoología, una investigación que, bueno, realicé en la selva peruana en el año de 2002, y bueno, esta es una experiencia muy, muy interesante que la tenía en mi archivo, pero yo creo que ya muchas de estas cosas tienen que ser ventiladas, como tú mismo dices, Eric. El día de mañana estaremos tratando acerca de la bestia negra. Interesante, doctor, voy a estar muy atento. Ok, cuéntanos, Eric. Sí, sabe, este año pasé la Semana Santa en Durín, en la casa de campo de una prima. Ya. El viernes santo me quedé solo en casa, las señoras y los niños se fueron de paseo a la ciudad. Ok. Bueno, entonces era un viernes muy ventoso, el viento levantaba hojas de plátano, bolas de paja, polvo. Estaba mirando por la ventana antes de subirme para dedicarme a leer durante la mañana. En eso vi una cosa negra que de lejos me pareció una bolsa de plástico, ¿no?, soplada por el viento. Claro. Bueno, cuando fijé la atención, cuando fijé la vista, vi que era una especie de serpiente, pero bastante gruesa. ¿Una serpiente? Sí. ¿Volando? No, no, volando, sino arrastrándose por el suelo, por eso me di cuenta que no era una bolsa. Ok, ya. Entonces salí de la casa, demoré más o menos un minuto en dar la vuelta a toda la casa. Ya. Y llegué al cerco donde, que es el límite, con otra casa vecina. Ah. Bueno, entonces llegué a estar más o menos a un metro y medio del animal. Ok. Tenía más o menos 10 centímetros de diámetro, o sea, demasiado grueso para ser una serpiente. Ya. Y 80 centímetros de largo aproximadamente, muy corto para ser una boa. El color era negro. Ya. Y la superficie era media húmeda, así como la de un caracol, aproximadamente. ¿Qué forma tenía este animal? Era alargada, era como una anguila, pero más gruesa, más o menos de 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros, digamos, un animal muy grueso, digamos. Claro, por supuesto. Por eso no podía ser una serpiente. Además, tampoco podía ser serpiente porque los dos extremos terminaban en punta, tanto la parte anterior como la posterior. Ok. Era más o menos como un lápiz tajado por ambos extremos. Ok. Y avanzaba no reptando como una serpiente, sino más bien como un gusano, formando hemes, hemes verticales. Ok. Ya. Sí, ya, y bueno, se fue más o menos a velocidad y llegó a un pozo, a un pozo abandonado de la casa vecina, cerca de un establo. Ya. Ya. Y se perdió detrás. Ajá. Entonces lo que hice fue salir por la casa, la puerta de esa otra casa está más o menos a un kilómetro de la puerta de la casa de mi prima. Ya. Fui y hablé con el dueño de esa casa, entramos, el dueño agarró machetes con sus empleados. Claro. Fuimos al pozo y no encontramos nada. Era un pozo, digamos, muy profundo. Ah, seco. Sí, sí, seco. Ah. Ok. Porque más o menos a dos metros se divisaba la tierra, había arena, hierbas, ¿no? Ajá. Era como una anguila por el color y porque era circular, ¿no? Ajá. Pero una anguila no es de 10 centímetros de diámetro, ni mucho menos. Ahora, de 80 centímetros de largo. Ahora, lo que tú me dices es que tú lo describes como si fuera un lápiz tajado por los dos lados. ¿Cómo es eso? Exactamente, porque los dos extremos, tanto, digamos, el de la cabeza como el de la cola, terminaban en punta aguda. Tú me estás describiendo lo que en criptozoología creo que se llama, si mal no me equivoco, un ser denominado ambisfema. Posiblemente no conozco mucho, doctor, no conozco mucho de criptozoología. Ya. Solamente lo que usted ha contado en su programa. Sí, sí. Bueno, tú sabes que yo soy investigador del fenómeno OVNI, pero otra de mis pasiones es justamente las investigaciones criptozoológicas, ¿no? Y acá en el Perú, lamentablemente, se tiene muy, muy descuidado. Pero, ¿cómo no, Eric? Yo estoy muy, muy, muy interesado por tu tema. Quiero que, por favor, si le puedes dejar tu teléfono a mi productor, Carlos Jiménez. Ya. Y además, si me puedes escribir, por favor, te pediría, escríbeme a ovniperu333.com. Ok, doctor, le voy a escribir, ¿ya? Omniperu333.com. Muchas gracias, Eric, por tu... A usted, doctor, a usted. Por tu historia. Y lo felicito por el programa tan interesante. Ah, de igual manera. Y pide cuidado que vamos a estar en contacto, pues me gustaría profundizar en ese tema, Eric. Muy interesante. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo. Gustavo, ¿dónde nos llamas? De Ponte Piedra, güey, como siempre. Ah, Gustadito, ¿cómo estás? Bien. Ya veas dos programas que no llamabas, ¿ah? No, sí, sí, he llamado de la vez pasada, pero... Bueno, eso como diez programas, entonces. Sí. ¿Qué tal no te gustaba? Ahora sí, te voy a contar una historia. Ya. Ya, por fin, ya. Es que mi papá... ¿Por qué dice por fin? O sea, que primero es que te pasa o qué cosa? No, no, a mí no me ha pasado mi papá. Ah, ah, tu papá. Cuéntanos. Es que mi papá trabaja pescando. ¿Ya? Pescando y... pero trabaja en la noche. Ok, ya. Ya, pero en San Compe, en las playas de acá, en Perú, son por allá, por otro país. En otro país, en otras costas. Ok. Por la isla de Mabina, ya. Y cuando estaba pescando en la noche, dice que apareció de la nada una luz. ¿Ya? Una luz, primero. Ok. Que pensaban que era un barco, pero por sus colores no era un barco. Ya. Otro barco. Y de la nada se apagó. Ya. Y ya no vieron ese barco. Y después, al rato, dice que vieron ver luces saliendo del mar. ¿Luces saliendo del mar? Sí, de colores. Y esto, claro que no ha sido acá en el Perú, pero ¿no te he hecho en qué mar así, en qué parte? Por la isla de Mabina. Ah, por la isla de Mabina. Sí. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Y de ahí vieron salir las luces del mar? ¿Y qué pasó? Sí, ya perdieron las luces y todos extrañados, ve que serán. Claro, claro, claro. Bueno, estamos hablando aquí del tema de los OSNIs, ¿no es cierto? Ay, hay otra cosa, a ver. Sí, dime, dime. ¿Usted, dónde ha estudiado ufología? A ver, a ver. Sí, eso me han hecho muchos amigos, muchos oyentes. Entonces, acerca de, en el Perú estudia ufología. Bueno, déjame decirte, Gustavito, que lamentablemente en el Perú no hay ninguna cátedra o carrera de ufología, ¿no? En algunas ciudades, algunos países del mundo ya se está empezando a estudiar la ufología desde el punto de vista universitario. Acá en el Perú, lamentablemente, ¿no? Uno es una opción, como se dice, autodidacta. Uno se va, digamos, leyendo, perfeccionando, y sobre todo, lo más importante, saliendo a recorrer el Perú, que es lo que creo que hacen los verdaderos investigadores, ¿no es cierto? Y yo te comento, Gustavo, la otra pregunta me da pie, porque se habla de muchos investigadores, ufólogos. Si a veces un ufólogo, una persona que de repente dice recibir contactos en su cabeza de extraterrestres, y después dice que es ufólogo. Eso no es un ufólogo, en todo caso, puede ser un contactado, si es que tiene los mensajes. También se llama un ufólogo, se dice llamar ufólogo, aquella persona que de repente, un fin de semana, que no tiene nada que hacer, o se usa él, se empieza a recoger información de internet, la recaba, y luego la lanza al aire, o en una página web, o en un blog. Eso es un ufólogo, bueno, es un ufólogo de weekend, de fin de semana. Yo creo que la ufología, lamentablemente, no son ni contactados, ni personas que dicen recibir mensajes extraterrestres, ni tampoco son estos pasajeros amigos de la ufología. La ufología es ensuciarse los zapatos, la ufología es recorrer el Perú, es contrastar información, es como no, es un ufólogo humanista, una persona que tiene que leer de muchas cosas y muchos temas. Y así que, bueno, pero parece que esto se está cambiando la situación, y hay muchos jóvenes que están empezando a hacer investigaciones muy interesantes, tanto en Arequipa, en Piura, como no. Yo creo que por fin estaban haciendo una nueva hornada de ufólogos, acá en Perú. Pero bueno, la hora y la hora en Radio Capital. Ocho y treinta minutos. Hola, soy Antonio Choy, y es tu programa Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y invitamos también, queridos amigos, a que nos escriban al blog de Viaje a otra Dimensión. Ya saben, capital.com.pe, entran al blog de Viaje a otra Dimensión y ahí nos escriben. Escríbanos justo a las entradas, donde están los temas del día de hoy. Prefiría que vivan ahí más que a nos escriben, a ver si pueden hacernos ese favor. Como nos han escrito Clara y Elizabeth, que dicen, ante todo, buenas tardes, doctor Choy, somos fanáticas del programa que usted dirige, aunque a veces da miedo. Le queremos contar que un día nosotros estábamos jugando en el segundo piso, donde vivían dos personas que ya fallecieron. Nosotras estábamos jugando de lo más divertido, y en eso suena como si alguien quisiera silbar. Y un cuadro del Papa Juan Pablo II se cayó de la nada. Y nosotros nos asustamos, y al momento que estábamos bajando, estamos escuchando en estos momentos el grito de Clara y Elizabeth. Y nosotros nos asustamos, y al momento que estábamos bajando del segundo piso, porque estábamos aterradas, volteamos para ver la puerta, y entonces vimos dos bultos negros que pasaron rápido, y se cerró la puerta, y nos fuimos corriendo. Bueno, muchas gracias Clara y Elizabeth por habernos escrito. Tenemos una llamada. Hola, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Brian. Hola, Brian. Hola, Brian. Nos llamas desde Manchay. Cuéntanos, Brian. Este, no, este, más bien quería decirle que, este, que, no, he llamado, no, he contado la historia, o sea, he llamado para, como se llama, para, para decir que, o sea, es como una, es como una habilidad que tengo. A ver, es una habilidad que tienes. Sí, o sea, cada vez que hay luna llena o hay sol, yo escucho un sonido en mi oído, y ya sé que va a salir. Entonces quería saber si, si usted, o sea, este, podía pasar, este, en el aire, personas que, o sea, porque tienen otras habilidades, o dones. A ver, a ver, a ver, o sea, que cada vez que va a salir luna llena, o cada vez que va a salir el sol, a ti te zumba los oídos. Sí, no me zumba, o sea, yo escucho un, un pequeño sonido, como si, como si alguien estuviera, este, diciéndome así, eh, así, mira, y, así, algo por ahí. Ya, y dime, porque de repente, digo yo, no habrás descartado de que de repente tengas que ir, este, a lo torrino, de repente tienes, este, un problema de cerillo en las orejas, o algo por el estilo. Digo yo, ¿no? Sí, porque, este, ¿cómo se llama? No, pero, o sea, serían todos los días que me pase, pero solamente coincidencialmente, nada más, eh, cuando sale una llena y, y cuando va a salir sola acá. Ya, ya, sí, 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 sí. Ahora, claro, siempre hay el tema, ¿no es cierto? De que ya, inclusive, científicamente se ha demostrado que cuando hay luna llena, por ejemplo, hay ciertos efectos en los cuerpos de las personas, ¿no? Que les salga pelo como el hombre lobo, no, 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 sino, por ejemplo, de que, se sabe de que, se trata de que no haya operaciones, este, operaciones quirúrgicas, digo yo, este, cuando hay luna llena, porque parece que la cicatrización, o el, eh, eh, un poco, o el tema de la, de, de, de la operación, son un poco más difíciles. Inclusive, eh, hay un tema también de, 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 el tema, de, de las, de la, de los periodos menstruales de las mujeres, también, con, con, con el tema de la luna. Entonces, hay efectos, ¿no es cierto? De, de la luna y los actos en general, con respecto a, a, al cuerpo, a la fisiología humana. Pero yo siempre digo, Brian, que siempre, primero, antes de, de tener la explicación más, más, este, digamos, más fantástica o más paranormal, sino, ¿cómo no ir a, a la explicación más sencilla, no? Que, de repente, consultar con un médico, en este caso, un otorrino laringolo, que, de repente, puede ver si tiene alguna relación. Si, después de eso, de, uno o dos especialistas, no te dan una explicación al respecto, bueno, ya empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Pero primero es lo primero. Es cierto. Gracias, Brian, por llamarnos. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tal? Con gusto. Aló, doctor Chay. Sí. ¿Cómo le va? Los saludan, Alan Ramos. ¿Pero, ¿te llamas? Alan. Ah, hola, Alan. Hola, Alan, ¿no nos llamas? Ingeniero de profesión, ya hay una llamada postergada, ya quería llamarlo hace varios fines de semana. Ok. Justamente, antes de la visita a Marcahuasi que ustedes hicieron. Sí. Mire, en primer lugar, quería llamarlo porque tuve una experiencia en Marcahuasi, Ok. que fue la primera vez que subí en el pasado 28 de marzo de este año. Ok. Una visita postergada, ya que, le comento rápido. Sí, sí, sí. Es un sitio donde siempre mis compañeros de la universidad fueron, los años 90. Sí. Yo siempre que escuchaba a Marcahuasi lo relacionaba a lo que era un sitio que va a salir a Semana Santa, Fieta Patria, Fieta Patria. Ah, lo pasé. Sí. Y le digo sinceramente que nunca lo había relacionado con lo que era avistamiento de hombres. Me cuento esto porque cuando yo subí este año recién, yo era ignorante de esto, o sea, yo pensaba solamente en llegar y conocer el sitio donde mis amigos habían ido los años 90. Te cuento. ¿Qué? ¿Qué es el anfiteatro? A ver, a ver, ubíqueme, para llegar hay dos caminos, caminos largos y caminos cortos. Así es. Yo tomé el camino largo, ¿cierto? Sí. Y para entrar uno entra por un arco de piedras. Ese es el anfiteatro. Exactamente. Llegué ahí. Imagínense, me fui caminando, o sea, para hacer toda la vivencia de mis compañeros, ¿no? Claro, claro. Yo a mis 100 kilos, imagínense, llegué. Pero bueno, después de haberme acampado, yo vivía con una amiga y aparte habían cuatro o cinco carpas más que estaban dispersas en el anfiteatro. Bueno, nos hospeda, nos acampábamos y todo esto después de cenar. Pasaba la medianoche. Sí. Y salí a misionar. ¿Ya? Y bueno, yo arrodillado en la carpa, no quería salir porque había lloviznado esa noche. Claro. Y en ese momento vi una luz, no, una estrella fugaz, ¿cierto? Así se le llama una estrella fugaz, una luz que pasaba de un lado para otro. Sí. Pero lo que sí me causó extrañeza después, porque pasó segundos después. ¿Ya? Yo vi hacia arriba y se me presentó una especie de, ¿cómo llamarle? De una forma de cigarrillo. ¿Ah, sí? Varias luces rojas. ¿Ya? Consecutivas. Forman una forma de un cigarrillo, un gusano. No me pida decirle qué es porque la verdad no sé qué es, no sé qué ha sido. Claro. Lo único que sí le puedo asegurar que había un helicóptero nacido. ¿Ya? Entonces, más o menos yo le puedo decir que yo calculo, era como ver la cima del edificio del centro cívico, yo calculo a 150 metros. O sea, es como la distancia que tú veías a esta especie de cigarro, era como si tú estuvieras viendo el último piso del centro cívico. Sí, un poco más. O sea, yo le marco esta diferencia, ¿por qué? Porque para marcar la diferencia, voy a repetirle, con lo que es ver un avión que uno no sabe que puede ver en el centro de Lima, ¿no? Así es, así es. La distancia que había, la altura que había esas luces que yo he visto era mucho más baja. Ajá. Entonces. ¿Y qué pasó? En realidad yo me quedé pasmado, no supe qué decir, o sea, bueno, tampoco había quien, no me había estado adentro. Sí, sí. Y en mis narices, bueno, me es un poco complicado decirle esto. ¿Qué pasó? En mis narices aparecieron unas luces blancas y se amarillas alrededor de esto. ¿Y cuál era su movimiento? Era un movimiento como si fuera la mosca, o sea, como que vibrase. O sea, mi era un movimiento definido en vertical y horizontal, y era una vibración. Una vibración que te movía una luz que vibraba. Sí, sí, que hubieran. Las luces rojas y las luces amarillas y blancas que aparecieron en mi nariz, de la nada. O sea, a una distancia tuya de cuántos metros? Eh... por eso le digo, yo calculo más o menos como ver el centro cívico. Ah, bueno, claro, junto a este cigarro, digamos. Eh... ¿Perdón? Junto a este objeto en forma de cigarro, digamos. Claro, claro, sí, 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 sí. Y entonces, este, bueno, eh... Lo único que atiné fue a... a meterme, sin dejar de mirarlo. Ya. Cerré la carpa porque hacía un... un montón de frío. Sí, ya, sí, sí. Y lo único que atiné fue decirle a mi amiga lo que yo había visto. Ya. Eh, a mí me demoraba un lapso de uno a dos minutos en contarle. Mm. Y salimos a ver y ya no vio absolutamente nada. Ya, tu amiga no lo vio, digamos. Eh, no, no, no lo vio. Ella estaba adentro. Claro. O sea, hacía mucho frío. Claro. Le conté... La verdad que en ese momento iba a encontrarle porque... O sea, la gente que a mí me conoce sabe que yo así nomás no... No puedo estar... No hablo de estas cosas. O sea, a mí no... Soy de las personas y por algo le decía que soy ingeniero de profesión porque... Claro, claro. Soy de las personas que... Y espero que usted me entienda de que yo para creer a mí tienen que demostrar o al menos una explicación lógica, ¿no? Claro que sí. Es más, mire, a pesar de toda esta situación, no es que no me resista, no es que yo que sea increíble decir que es un ovni. Claro. Sino que simplemente no puedo hablar de algo que yo no sé. Así es. Lo que yo sí le puedo asegurar, doctor, de que lo que yo vi, como le digo, no era ni un avión, ni un helicóptero. Es algo que yo hasta ahora no me puedo explicar. Y esto ya para terminar y no quitarle mucho más tiempo. Sí, 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 sí. ¿Me escucha? Adelante, adelante. Mi amiga con que habíamos ido es una persona que ya vive desde el año 91, 92. Usualmente yo casi todos los años por ser guía, guía de turistas. Ah, ok. Y cuando yo le comenté esto, porque cuando vimos a Margawasi, ella nunca me dijo nada de la historia de Margawasi. Pero cuando le comenté, estoy dentro de la carpa y salimos y no vimos nada, nos volvimos a meter. Y ella se quedó cero y me confesó algo que a mí me causó más sorpresa. Me dijo, Alan, lo que tú has visto es un OVNI y es una experiencia que yo tuve en el año 97. O sea, mire, de todos los años que haya subido, me da una fecha así, puntual, mayo del 97. Y es una persona también que, si usted lo conociera, es una persona que es digna de confianza y que no es de clase historia, ¿no? Claro, de clase historia, claro que sí. Ok, Alan, muy interesante lo que nos acaba de contar. Esto es una experiencia y espero que en algún momento yo pueda acompañarlo. Yo quise con usted a Margawasi, pero mentalmente he subido de peso y el fisio no lo iba a permitir. Bueno, te comento que yo también he tenido una ligera subida de peso, pero a pesar del peso, logramos subir arriba y, bueno, lo pasamos muy bien. Pero te comento que también estamos ya organizando, estamos pensando en organizar una tercera vigilia y que pronto, pronto estaremos avisando de dónde. Pero, Alan, me gustaría que de todas maneras me escribas al, y dejas tu teléfono con mi productor, Carlos Jiménez, y también me escribas a ovniperu333.yahoo.com Ovniperu, Ovechica, N-I, ovniperu333.yahoo.com Ok, Alan. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias por la paciencia. De una manera, ¿no? Muy interesante lo que acaba de contar. No, por su programa, lo estoy escuchando estos dos últimos meses y me parece muy interesante. Ok, Alan. Y el último para terminar, la verdad que me ha costado mucho hablarle de esto, porque es algo que solamente sabe mi familia y una amiga, no se lo he quitado a nadie. Yo sé, yo sé, y además se nota la honestidad de lo que estás contando en tus palabras. Muchas gracias, Alan, y no te olvides, escríbeme, por favor. No, doctor, de todas maneras, un fuerte abrazo. De todas maneras, un fuerte abrazo. Son las 8 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de, adivino, 19 grados. Así es, se llama Premonición. Y ya retornamos con nuestro programa. Hola, señor Donichoy, es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, sigan escribiéndonos a nuestro blog de Viaje a otra Dimensión. Ya saben, capital.com.pe, entren al blog de Viaje a otra Dimensión. Y ahí es donde vean el tema del día de hoy, ahí escríbanos, ahí escríbanos. Como lo has escrito en María Luisa. ¿No? Dice, eh, doctor Choi, le cuento que yo en el pasado soñé con mi papá de cariño, pues él me crió sin ser mi padre biológico. En el sueño me contaba que dos años antes de fallecer ya estaba separado de su esposa, aunque vivían en la misma casa. Y que ella lo maltrataba. Incluso en el mismo sueño, ella lo botaba y él se fue. A pesar que ambos fueron muy buenos conmigo de niña, reconozco que ella tenía actitudes negativas. Con el claro, no siempre. Con él, claro, no siempre, pero había momentos. Y ese sueño me trajo a la memoria varios ratos malos para él y su deseo de morir justo dos años antes de fallecer. ¡Qué pena! Incluso me dijo que cuando él muriera, mi mamá de cariño iba a ser mala conmigo, cosa que se cumplió al pie de la letra. Ahora, las cosas se han calmado un poco, pero él no ha dejado de tener razón. Por lo que pude percibir en el sueño, él no está tranquilo. Le preocupamos varias personas de la familia. Quisiera que encuentre la paz. Bueno, pero es hermoso, ¿no, María Luisa? Que estás, por lo menos, comunicado en sueños con tu papá de cariño. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que con las comunicaciones de las personas que se aman, nunca se pierden. Van más allá de la vida y de la muerte. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola. Aló, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas? Orrantia. De Orrantia. Cuéntanos, Carlos. Quisiera hacer una precisión. Adelante. Estaban hablando la semana pasada de los libros de Dan Brown, creo, con un oyente. Dan Brown, ya, ok. Son de literatura fantástica. Claro, El Código de la Vinci, Ángeles y Demonios. Había que hacer una precisión ahí, porque, claro. Adelante. Estaba comentando de esos libros con un oyente, ¿de acuerdo? Así es. Pero quería hablar de eso, ¿no? Que los libros de Dan Brown son cosas que son muy bien argumentadas. Yo he tenido la oportunidad de leer a los dos, Código de la Vinci, Ángeles y Demonios. Ok. Y también las películas, ¿no? Y estos libros están muy bien fundamentados en mitos, leyendas, cosas, y también en evangelios apócrifos. Pero quisiera utilizar eso, que eso son cosas no oficiales. Así que Dan Brown se basó, decía que el argumento más sólido que tenía sobre su primer libro, Código de la Vinci, era una hoja que había encontrado en la biblioteca de París, sobre el privato de Sion. Tal privato de Sion no existe, porque después una persona llegaba a la biblioteca, creo que él mismo había escrito esa relación de sabios y maestros, que figuraban ahí, y que a mí no me disgusta hablar de temas religiosos y de cómo se llama, y también de, no sé, alguien que define yo la iglesia católica, ¿no? Que creo que, o sea, a la jerarquía, el Papa, los sacerdotes, todos tienen errores, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando se aseveran algunas cosas, porque estas son versiones como algún tipo de validez oficial. También recuerdo que inventó una autora, a la que iba a presentar un libro sobre los últimos días de Jesús perdidos, la vida perdida de Jesús, y yo recuerdo que en la Biblia, en la parte final del Apocalipsis, el maestro Jesús habló de, ¿cómo se llama?, de todo aquel que borró una parte de lo que está contenido en el libro, o habló contrario al libro, como eso se le será borrada, una parte, ¿cómo se llama?, de su árbol de la vida, y esa es la precisión que hay que dejar en claro, que estas obras son muy bonitas, argumentadas, bien estructuradas, pero que no tienen la validez para hablar del maestro, ¿no? Bueno, en realidad, pues, Carlos, yo creo que, digamos, los libros de Dan Brown, llámese El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios... Ángeles y Demonios es un poco... Sí, en realidad, hay que tomarlos tal, bueno, lo que deberían... Mejor, mejor estructural. La primera, parece que tuvieron... El primer libro, parece que tuvieron un comentario un poco corrosivo, ¿no?, y que puede, más bien, en vez de despertar mentes, escarriar un poco la visión de las cosas, ¿no?, nada más, yo le quería hacer eso. Ok, Carlos, bueno, gracias. No, sí, lo que dice tú, tienes razón, este... En realidad, hay que tomar los libros de Dan Brown y otros libros parecidos tal cual, o sea, son libros de ficción, en realidad se reúne información histórica con información inventada, y se hace lo que se llama un bestseller, ¿qué es un bestseller?, es un libro que está escrito para hacer un éxito de ventas, y para eso se utilizan técnicas de marketing, es un estudio de lo que es lo que le gusta a la gente, cuál es el tema que está de moda, etc., y, bueno, se escribe tal cual, así que yo creo que nadie puede tomar como un libro, digamos, de verdades históricas, ni El Código Da Vinci, ni el Ángeles y Demonios. Claro, ¿cómo no?, muy aparte de eso, es puede ser un libro motivador de la polémica, eso sí, de que a partir de leyendo esos libros uno puede averiguar qué hay de verdad en lo que se dice ahí, si es cierto o no, eso como un tema motivador, pero de que se tome al pie la letra como un libro histórico, oficial, u oficioso, los libros de Dan Brown u otros parecidos, pues no, son libros de ficción simplemente, ¿no? Tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con Natalie. Hola, Natalie, ¿dónde nos llamas? Bien, yo salgo. Cuéntanos, Natalie, ¿cómo estás? Acabas que yo llamé por el estrés, papá de Minotauro. Ah, claro, claro, ese sector alucinante, Minotauro, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ana, ahora quería hacer unas preguntas. Sí. Usted una vez comentó de los datos de los niños llorones. Sí, 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 sí. Ah, pero quería que me hable un poquito más de eso, porque no estoy en mente. Ah, ya, bueno, no, sino de que hay inclusive un libro que se llama La vida secreta de los objetos inanimados, en donde se habla de una serie de objetos, cuadros, dibujos, diamantes, que dicen que son malditos, ¿no? Y eso de los cuadros, hay un cuadro de niños llorones, dicen, las leyendas urbanas, dicen que ocasionan a quien no tiene tragedias, que inclusive ocasionan incendios, ¿no? Pero bueno, es algo sin verificarte, ¿no es cierto, no? ¿Qué, por qué tú tienes un libro de este, un libro, digo, tienes un cuadro así, este, Nathalie? Sí, yo incluso en, así como en arte, así yo, como de unas chicas bonitas, así yo hice un trato así de niños llorones. Ya. Era de un bebito que está con un perrito y tiene una lagrimita. Ya. Y un poquito de queso que me ha asustado, luego, que dije, ¿por qué he hecho esto? No, este, pero, bueno, o sea, no porque tú hagas un cuadro de un niño, un adulto, un viejito que está llorando, si vea que todo ese cuadro es tan maldito, no. Se refiere a un cuadro en particular, que tiene una imagen, ¿no?, específica, yo le he visto en una oportunidad, ¿no?, ese cuadro, ¿no?, que tú pintes algo y por eso pase algo, ¿no? No, 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 no creo que no pase nada, ¿no?, imagínate. No, incluso también está bien en internet y están, eh, dice ahí, este, vendo cuadro de niño llorón con la maldición o algo así. Ah, ¿sí dice? Sí, lo están vendiendo por online. La gente se pasa, ya, ya, la gente se pasa, ya, vendo piedras lunares, este, no te pases, pues no creas esas cosas, ¿no?, imagínate. Ok, Nathalie, ya, gracias, un fuerte abrazo a Nathalie y Vía el Salvador, tenemos otra llamada, a las buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal?, ¿con qué tengo el gusto? Con Susana Calderón. Hola, Susana, ¿dónde nos llamas? Eh, ¿cómo, cómo estás? Hola. De Pueblo Libre. Ah, hola, Susana, cuéntanos, por favor. Eh, mire, yo quisiera que me dé respuesta a varias cosas que, que me han pasado. A ver, a ver, sí, que te puede. Eh, mire, la primera, la primera de ellas fue cuando yo estaba muy pequeña, ¿no?, eh, yo veía, o sea, las personas, siempre era de noche, que veía a las personas, eh, o sea, como transformadoras, transformadoras, ¿no?, como con cabeza y cuerpo de humano, o cuatro patas, la veía, o sea, horribles. Tú, eh, usted veía, usted veía a, a las personas transformadas. Sí, entonces, eh, yo gritaba y, y no quería que se me acerque. Eso, eso, en sueños, digamos, ¿no? No, 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 eh, o sea, de verdad, eso me ha sucedido, o sea, despierta. Ah, sí, qué raro, bueno, ya, ok. Bueno, entonces, este, mi mamá se asustaba, ¿no?, entonces, este, así, eso me ocurría todas las noches, todas las noches, no quería que se me acerque nadie, hasta que, bueno, mi mamá hizo una, como una peregrinación para que, porque pensaba que me estaba volviendo loca. Bueno, me pasó eso, pasó un poco, un par de años más y, bueno, me fui a vivir a Santa Rosa de Quibes. Ah, ok. Eh, bueno, cerca al cementerio, y yo tenía la manía de mirar todas las noches del cementerio. Sí. Una noche vi una luz, y bueno, o sea, bien potente, y no me hice caso, me eché a dormir, pero, eh, al día siguiente, en la noche. Sí. Y le digo, me despertó, como si alguien me despertara. Sí. Y como que yo me estaba muriendo. ¿Cómo que estaba muriendo? Yo me estaba muriendo. ¿Por qué? No le miento, me sentí, mi mamá se sentó en la cama. Sí. Y se asustó, porque me movía, y yo sentía como, poco a poco, como si mi espíritu se estuviera saliendo de mi cuerpo. Y ella me moría. Y, y luego, este, como regresaba nuevamente, pero yo sentía, o sea, mi mamá me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces yo le explicaba, ¿no? Que se me estaba saliendo mi espíritu. Claro, claro. Entonces, bueno, este, esa noche, eh, cuando ya me iba a volver a pasar, mi mamá, este, yo le decía, mamá, despiértame, despiértame, ya, 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 ya me quieren llevar. Ya. Y mi mamá, este, me movía, así pasó como hasta la una en la mañana. Uh-huh. Eh, salimos del cuarto y nos fuimos a dormir a otro sitio. Ya. No me volvió a pasar más. Ya. Pero yo comencé, o sea, yo comencé a... A ver, vamos a hacer una interrupción, Susana, muy interesante tu historia, porque la hora es la hora en Radio Capital. 9.9 en Punto de la Noche. Ahora sí, por favor, este, continúa, por favor. Bueno, entonces yo comencé a sentir, o sea, a poder llamar con la mente a las personas. Ya. Eh, comencé, yo sabía si alguien iba a venir, eh, o sea, comencé a saber muchas cosas que nadie me decía, ¿no? Ok, ok. Bueno, pasó el tiempo, eh, comencé a leer las cartas, me nació así de por sí. Uh-huh. Uh-huh. Y sin saber. Uh-huh. Ha pasado el tiempo, ahora este... ¿Y ahora cómo estás, digamos, Susana? Mire, lo que me ha pasado es que falleció un amigo. Ya. Y él vino, yo estoy, yo puedo decir que yo estaba despierta. Yo he visto como una nube blanca se ha acercado. Uh-huh. Uh-huh. Como que si me ha hablado, o sea, mentalmente parece, y me ha estirado como si fuera que me tiraran las manos, así. Uh-huh. Y me he dicho, vamos. Uh-huh. Entonces yo, yo me he levantado para irme, en eso he pensado, uy, mis hijos, yo si me voy ya no voy a poder regresar. Entonces, ¿es casada con hijos, digamos? Sí, sí, o sea, eso ya es ahora último. Ok, ok, ok. Entonces yo he dicho, oye, si me voy ya no voy a poder regresar. Ya. Y me he soltado, me he soltado y me he echado nuevamente. Esa nube se ha desaparecido. Uh-huh. Luego, este, él se ha presentado de nuevo, porque como nos hemos conocido desde pequeños. Él me había dicho, no, si yo me muero, yo voy a venirte a decir cómo es allá. Ah, ok. Entonces, eso sí ha sido un sueño, lo que yo he soñado, que como me ha dicho que él está muy bien, cómo está, que todas las personas vestidas de blanco, con un libro, todas andaban en pareja. Él solamente estaba solo, no estaba en pareja. Uh-huh. Y me ha dicho que estaba muy bien, que estaba aprendiendo, estaba preparándose. Claro. Pero bueno, está bien, Susana, de que, digamos, de fenómenos un poco angustiantes, hayas pasado a esto que es un poco más, digamos, más tranquilo, más benigno, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero, o sea, yo lo que, yo le pregunto. Uh-huh. Eso, eso que yo ahora pueda, o sea, yo muchas personas presentí muchas muertes, o sea, cuando las personas estaban enfermas, yo sabía ya que se iban a morir. Uh-huh. Y ahora, actualmente, alguien me pregunta algo y yo le hablo, le digo, y le digo, y le digo. Uh-huh. Ok. Entonces, yo le quiero preguntar si tiene que, eso tiene una relación con, con lo que yo vi cuando estaba pequeña. Claro, claro. Las personas como monstruos y lo que me pasó con esto, como que me quería morir, ¿tiene algo que ver? Bueno, mira, yo te voy a responder, pero ¿qué te parece? Te respondo después de, después de la pausa informativa, ¿ya? ¿Ok? Y te lo pones de todas maneras. Gracias, Susana, por, por, eh, por llamarnos. Y que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Choy y este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos agradecer también, hemos tenido algunas cartas y también ya más teléfono y cartas, sobre todo, del blog, diciendo de que, eh, de los días sábados, antes, eh, algunas familias, antes, eh, de conocer el programa, la, la familia se dispersaba por todo lado. Pero, nos dicen de que a veces, ya están reuniendo a un grupo de familia, eh, que el papá a veces se iba, pues, con sus amigotes, el hijo se iba a la, a la fiesta, reggaetoneras, este, la mamá se iba al té de tías, y qué sé yo, pero ahora que se están reuniendo, dice la familia, para, eh, apagan las luces, ponen velita, hacen canchita, hacen popcorn, y se ponen a escuchar el programa, eh, juntos, y luego empiezan ellos a, a, a conversar, a, a opinar, ¿no es cierto?, acerca de las historias que han escuchado. Cómo no, eh, estoy muy contento de que este programa sirva para muchas cosas, y entre otras, para la unión familiar, como era antes, antes de la época pre-televisión, ¿no es cierto? Y, pues, es por eso que uno de estos grupos de, de familias que se reúnen, este, para escuchar el programa, está justamente, eh, un, 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 un gran, un gran, un gran primo mío, quiero saludarlo a, a William King Choy Salazar, a su esposa Patricia, y a su hijo Yamil Choy, que, eh, acaba de nacer, así que, son oyentes del programa, así que le mando un fuerte saludo a William King, el chocho, y a su esposa Patricia y a Yamil, un fuerte abrazo. Y tenemos una llamada, aló, sí, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal?, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con René Choque, doctor. Ok, René, ¿dónde nos llamas? Hace momentos he escuchado de Lurín, que era un, se estaba comentando. Ah, sí, sí, sí. Sobre serpiente, ¿no? Que había visto un animal raro, dice que no era serpiente, era como un animal rarísimo, dice, ¿no? Claro, porque, mira, una, hace, hace una semana, yo fui de, bueno, yo he estado, un grato de viaje, ¿no?, por Guaduchirí, y, bueno, yo lo dejé en mi cuarto solo, ¿no?, acá en Cajamarquilla, acá en Luriganche, Chocica. Ah, Cajamarquilla, ya, ok, sí, conozco. Sí, y entonces mi vecino vive en mi costado. Bueno, es una pareja con su hijita, ¿no? Ya. Ya, entonces, yo retorne el día sábado, entonces, para el domingo, me cuenta, estoy diciendo que, bueno, una vecina ya me decían que en su cuarto hay un animal, ¿no? Ya. Me comentaron, porque, entonces yo le dije, ¿qué animal? Entonces, personalmente voy a hablar con mi vecino, le dije, ¿qué ocurrió? Entonces, un día domingo, en la noche, ya se estaban mudándose de la casa, ¿no?, de mi costado, ¿no? Ya. Entonces, yo le dije, ¿qué pasó? Entonces, ah, ya me comenta, similar, como lo que dijo un serpiente, ¿no?, gigante, ¿no? Ya. Era con cabeza, así, como pavo, encrestado. ¿Cómo, cómo era el animal? René, ¿cómo era el animal? Me dice que era, ¿cómo era el animal? Así, un serpiente con su cabeza, así, este, como, como era el pavo, encrestado, así. ¿Cabeza del pavo? Sí, y gigante era, según dice, de la pared, lo que tengo, de él sacaba la cabeza hacia la ventana, lo que estaban durmiendo. Ya. El vecino. Ya. Y por la ventana, ahí, quería meter la cabeza, y entonces ellos querían defenderse. Ya. Entonces, me cuentan que ellos no podían, o sea, no podían gritar, ¿no?, para pedir auxilio. Y entonces, bueno, de miedo, entonces el serpiente se fue, ¿no?, cayó, según dice, a mi cuarto, por ahí cayó. Ya. Y no se hubieran escuchado una bulla todavía, ¿no?, y entonces, ese día domingo yo hice como una cacería dando vuelta, 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 toda la noche, pero absolutamente yo no vi nada, ¿no? Ya. Ah, ok, René. Ahora... No se debían de dejar un solo, ¿no?, porque ahorita en mi cuarto estoy solo, ¿no?, casi vecindario no viven por ahí, porque el vecino lo que hace muy dope, ¿no?, por el miedo, pero... Claro. Pero antes me encontré, ¿no?, con tu señora, dice, casi dos. Ya. Están enfermos, porque los que han visto de ese animal están enfermos. ¿Qué?, por ver a ese animal están enfermos. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, René, tú debes comprender de que un animal, como una serpiente, con cabeza, de pavo, encrispado, o sea, supuestamente ese animal no debería existir, o sea, nunca yo he visto algo así. Porque ellos, como me dicen, que eran como cabezas de serpientes, ¿no?, pero encrispado así como del pavo. Ya, 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 qué sé. O sea, metía la cabeza hacia la ventana, ¿no?, pero ellos se defendían. Ok, ok. Inclusive me dicen que inclusive han, se han turnado para que duerman, inclusive han prendido fuego para que no entre ese animal. Ya. Bueno. En el respeto, alrededor de mis patios, todo es tierra, ¿no?, arenal, pero no he encontrado una huelga, ¿no?, pero no sé qué raro, ¿no? Pero bueno, René, mira, sigue atento allí en Cajamarquía, a ver si de repente tiene noticias de este animal. Te pediría que dejes tu teléfono a mi productor para estar en contacto contigo. Y estate atento si es que viene un animal parecido. Muchas gracias, René, por tu llamada. Ok, y qué casualidad, queridos amigos, porque justo el día de mañana vamos a tratar acerca de un tema de criptozoología. Vamos a hablar de una investigación que realicé en el año 2002 visitando la selva peruana. Fui en busca de un biólogo peruano reconocido, muy reconocido, que, bueno, no estoy autorizado a dar su nombre, que me dio la información con respecto a este animal y que había atacado a unas personas. Así que viajé a Pucalpa, a la más profunda de la selva, nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Y bueno, lo que encontré fue muy interesante entrevistar a la gente, a las personas que habían sido atacados. Definitivamente no era un animal conocido, que además es un animal que se habla mucho en las leyendas, pero bueno, cuando te comentan personas que, tú no expresas, pues no tenemos el video, lamentablemente, caramba, no estamos en televisión, pero tenemos el video donde se refleja, pues, el miedo, el desconcierto de estas personas ante este ataque. Uno dice que esto no es así inventado. Así que el día de mañana vamos a tratar un tema criptozoológico, la bestia negra de Pucalpa. Eso para más el día de mañana a domingo. Tenemos una llamada a los segunda noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa de Surco. Hola, Teresa, cuéntanos, por favor. Bueno, lo que sé es algo que sucedió, pero exactamente ya pasó, ¿no? No es en nuestros tiempos. Ok, ok. Se trata de que en una ciudad muy importante de esos tiempos, no eran, en los pasados. ¿En el Perú? Estaban en guerra con, estaban siendo amenazados por otro pueblo que los iba a arrasar. Ya. Y ellos eran muy creyentes en la fe, así que habían ido a rogar a Dios, a su, no, a Dios, para su defensa, para tener más ánimos, más fuerza. Ellos tenían mucha fe. Ok. Y cuando entraron al templo, los cuadros, las imágenes que estaban puestas ahí cobraron vida. Todo esto duró como una semana. Y luego sucedió que llegaron los invasores. Ya. Y ellos, que eran tan pocos, pues ganaron esa batalla. Y esto está escrito en la historia de la iglesia. Dime una cosa, Teresa, ¿esa historia de dónde la has sacado? ¿Dónde la has escuchado? Por supuesto. ¿De dónde? Está escrito en la historia de la iglesia, de la iglesia. ¿En la Biblia de repente? No, 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 no está en la iglesia. Ok, ok, ok. Es una historia. Mira, qué interesante. La ciudad que iba a ser atacada era Roma, muy cerca de Roma. Y venían ahí unos pueblos de, con esos nombres, pues no son los nombres de las ciudades, este, de los países actuales. Claro, 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 claro. Y fue así. Qué interesante. O sea, que fueron ayudados por personas. No, no fueron ayudados, sino que las imágenes que estaban en la iglesia, ya sean cuadros o imágenes en bulto, cobraban vida. Y hablaban, cobraban vida. Sí. Y tan solo desde su sitio, desde el cuadro, daban ánimos a los cristianos para que tomaran fuerza. Qué linda historia, que me lo interesa. Sí, es algo hermoso. Sí, sí, sí. Si tengo, voy a tratar de buscar, ubicar el dato exacto, porque lo tengo anotado en algún lado. Vale, voy a pasar el dato en un próximo programa. Claro, claro que sí, te informo tu llamada. Esto me hace acordar también, Teresita, a una historia de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? El gran escritor español en su libro, este, Rimas y Leyendas, ¿no? Que habla acerca de la, de la, no recuerdo el título de la historia, Rimas y Leyendas, La Magno, algo así. De un, de un hombre que va a un cementerio y encuentra la estatua de un guerrero en el costado de una mujer muy bella. Y el hombre, en un ataque, estaba borracho, en una noche luna llena. Le falta de, 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 de palabra y de, y de mano, de obra. Le falta a, a la bella estatua de la mujer. Y de repente toda la gente ve como él cae ensangrentado porque el guerrero de piedra le cobra vida y le tiró un manazo. Una, una cachetada de piedra, ¿no? Este, es una historia de que me hace acordar lo que me acaba de contar de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Gracias, Teresita, por tu llamada. Son las 9.16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura, acá me ha dicho, Carlos, que puedo ver la temperatura en el laptop. 19 grados Celsius. Y sí, ya la tengo. Ya retornamos con nuestro programa. Hola, soy Antony Choya, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y entre pocos minutos, queridos amigos, estaremos tratando el tema de fondo de esta noche, que es acerca de un caso muy interesante que ocurrió en Brasil. Que de una manera, yo los doy siempre como ejemplo, cuando alguien me pregunta a mí, y yo digo, oye, Antony, y tú te dedicas a investigar el fenómeno OVNI, pero ¿existe eso? ¿No crees que estás estudiando quimeras, algo que no existe? No hay pruebas, no hay fotografías, no hay ningún hecho que demuestre que eso sea cierto, de que nos están visitando. Y yo siempre digo, bueno, conozcan la Operación Prato, la operación que ocurrió, investigación que registraron militares en el Brasil en el año 1977, cuando, en lo que lee Colares, al norte de Brasil, empezaron a caer del cielo rayos de luces, rayos de calor, que empezaron a atacar a la gente, empezaron a causar heridas, esto está totalmente documentado. Y el ejército brasileño tuvo el tino de ir a la zona y acampar, y hacer una investigación en la misma zona durante siete meses. Y pasaron cosas extraordinarias, hay fotografías, hay videos, hay diagramas, con respecto a esta investigación de la Operación Prato, información que no se conoce acá en el Perú. Pero justamente esta noche vamos a pasar las entrevistas que hicimos justamente en Curitiba, Brasil, con respecto a los investigadores de este extraordinario caso, que es uno de los hitos de la ufología mundial. Y sigan escribiéndonos al blog de Viaje a Otra Dimensión, ya saben, www.capital.com.pe, entren al blog de Viaje a Otra Dimensión, y cuando vean los temas de hoy día, ahí entren a escribirnos, ahí entren a escribirnos, como nos acaba de escribir, bueno, es el nombre que se ha puesto él, este, Pipi de Gato, dice acá, bueno, de Gato, chicos. Dice, hola, Antonio, no pude bajar tu programa que hiciste en Barranco. Qué pena, pucha, pero sería súper bueno que cuando cumplas un año en el aire, organizes un programa en una casa embrujada, en una casona vieja, para ir en Mancha. Pero espero que no sea la casa matucita, porque no creo que resista. Por lo de Laura, hay un método que utilizan los Rosacruces para ver Laura, lo estuve practicando, y sí llegué a ver un poco a la mía, pero después lo dejé, porque me dolía los ojos. Bueno, saludos, muchas gracias, este... Bueno, en realidad, está refiriéndose después al programa que hicimos en el aire, por fiestas patrias en Barranco, en el Mirador de Barranco, ¿no es cierto? Un programa muy, muy, muy rodeado de toda la gente, ahí, con el calor de los oyentes de Viajo a Tres Dimensión, en el cual terminamos con una jarana criolla en que prácticamente me animé a hacer una serenata a Lima. Y bueno, lo otro es el programa que hicimos, pues, la semana pasada. Ah, y ya sé de dónde venían esos gritos de... Era acá de mi operador, Jonathan, que cada vez que hacíamos la serenata, los operos ahuyaban. No te pases, Fede, Jonathan, que sea un aplauso o algo, pero los operos ahuyan, no te pases. Y lo otro es el tema de Laura, que claro, hicimos la semana pasada, cuando hicimos el tema de, ¿se puede filmar el alma humana? Y vinieron acá unos especialistas españoles, mexicanos y peruanos, e hicimos una experiencia acá en cabina, donde pudieron grabar y filmar, bueno, en este caso, mi aura, ¿no? Así que, bueno, fue muy interesante esa experiencia, cómo no. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Ah, bueno, yo estoy bien y le... ¿Cuál es su nombre? ...por su programa, que es muy bonito. Ah, muchas gracias. Y también quería contarle del alma de las personas que han sido anterior, ¿no? Ok, ¿cuál es su nombre, señora? Perdón, señora, ¿cuál es su nombre? Soy la señora Diomar, de San Martín de Porca. Ah, perfecto. Ya, mire lo que me pasó cuando era joven, yo, nosotros nos... eso me pasó en la selva. Yo me... este... nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana para ir al mercado. Ya. Entonces, este... yo esperaba que alguien pase para no ir sola, ¿no? Bueno. Y de pronto yo veo una persona, como una persona, pero era blanco, entonces yo digo, ay, ahí va una señora, está vestida de blanco, le digo a mi mamá. Ya. Entonces mi mamá me dice, anda, hijita, para que no vaya sola, anda, síguele a la señora, me dice. Uh-huh. Entonces yo, bueno, con mi... con mi bolsa me voy, pero no había cuándo yo, este, llegué donde la señora. Uh-huh. Yo caminaba y caminaba, pero ella seguía y seguía, más adelante, más adelante. Uh-huh. Y yo decía, pero, ¿cuándo la voy a alcanzar? Uh-huh. Y no la alcancé en ningún momento. ¿Ya? Llegué al mercado y ya me asusté porque yo dije, ¿qué ha sido eso? Uh-huh. ¿Habrá sido un alma? Bueno, ¿cuántos años tenía usted, señora Gemara? Ah, en ese tiempo yo tendría 12 años. Claro, de repente era una persona más adulta que caminaba mucho más rápido. No. ¿Desapareció? ¿Desapareció? Sí. ¿Y eso dónde pasó, este, señora Gemara? Eso pasó en Tarapoto. En Tarapoto. Por la banda de Chilcayo. Ah, sí, conozco a la banda de Chilcayo. ¿Se conoce? Claro, claro. ¿Qué le parece? Bueno, es precioso, pues, la zona de Tarapoto. Es el paraíso. El cerro, ¿cómo se llama este cerro? El Morro Calzada, ¿no? Ahí está. El Morro Calzada, es precioso. Bueno, la denominada Laguna del Sauce, la Laguna Azul, ¿no? Ah, hermoso, hermoso. Y aparte que, señora, usted sabe, es una zona de avistamiento somni, ¿no? Desde Rioja. Ajá. Este, toda la zona de Tarapoto, Moyo Bamba, es una zona de avistamiento, claro. Sí, muy bonito. Eso es otra cosa, no sé si le puedo contar. Sí, adelante, adelante. Ya, otra cosa que nos pasó, a mi hermana y a mí, mi papá había fallecido ya como dos años. Ya. Entonces, nosotros nos vamos a verla, mi mamá, ella vive en una huerta. Ya. Casa huerta, ¿no? Claro, claro. Entonces, nos acostamos y como a la una de la mañana, yo escucho ese sonido así, como que arrastran la sandalia, ¿no? Para ponerse. Claro, claro. O sea, una persona que se pone, ¿no? Sí. Entonces, mi hermana que dormía al frente. Sí. Me dice, Dios, ¿me ibas a ir al baño? No, le digo. ¿Y tú? ¿Tú te estás poniendo tu sandalia? No. ¿Tú te estás poniendo tu sandalia? Tampoco. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en mi cama. Sí. Y tú, yo también. Me dice. Tú estás en su cama. ¿Y de dónde era lo...? Allí, debajo, donde yo puse mi sandalia, ahí escuchaba el ruido. Y mi hermana también. Y yo, Dios, ¿eso habrá sido el alma de mi papá? Posiblemente. ¿Y que su papá acaba de fallecer? Sí, hacía dos años. Bueno, ya de cierto tiempo, ¿no? Ay, sí, pero nos quedamos, pero... Claro. Haciéndonos esa pregunta, le digo. ¿Y siempre pasamos estos fenómenos en su casa, señora? Ah. ¿Siempre pasaban estos fenómenos allá en su casa? Sí. Ah. Pero eso ha sido en la selva. Ah, en la selva, ahí está la porta. Sí, eso en la selva. Y otra cosita que quería decirle, estoy marco y marco, pero esta vez sí entró mi llamada, pero no puedo alcanzar, no entró mi llamada para participar en el de esto de la... De la... ¿De cuál? De la gratis. ¿De la gratis? Sí. Ya, ok. Yo tengo entendido, bueno, que van a ir a visitar, van a ir por distrito por distrito, ¿no es cierto, Carlos? A ver si me puedes dar la información de repente, ¿cómo es? A ver, vamos... Y no puedo participar ahorita. ¿Hoy día 10 y 45? ¿Ah? A partir de las 10 y 45 de la noche... Ya. ...hasta las 11 de la noche... ...vamos a recibir las llamadas. Pero no va a entrar. Ah, bueno, esperemos que sí, hay tres teléfonos, hay que insistir nomás, y no pierda la fe. Ya está bien. Ok, señora... Dios mío, muchas gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. A los de las noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? Hola, hola. Se cortó la llamada. Bueno, queridos amigos, y también queremos aprovechar para saludar la vez pasada, caramba, por falta de tiempo, no se pudo hacer la coordinación, pero sabemos que nos escuchan allá en el Uruguay. Queremos saludar al coronel Ariel Sánchez, él es el director de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, la CRIDOVNI de la Fuerza Aérea del Uruguay, porque este 7 de agosto, han cumplido, pues, 30 años de investigación oficial. oficial OVNI es el organismo oficial, ¿no?, porque está adscrito a la Fuerza Aérea Uruguaya, más antiguo de Latinoamérica, ¿no? Después de la CRIDOVNI surgió, recién en el 2001, la CFA, después surgió la OIFA del Perú, y luego la CEIFO de Ecuador. Pero la más antigua, pues, definitivamente, y que se permanece hasta ahora, es la CRIDOVNI. Así que muchas felicitaciones a todos los oficiales y miembros de la Fuerza Aérea Uruguaya, en representación de mi gran amigo, el coronel Ariel Sánchez, el director de la CRIDOVNI, al cual le mando aquí desde Lima, Perú, desde nuestro programa Viajo a Trimension, un fuerte abrazo. Bueno, y acordándonos, cómo no, mi querido Ariel, cuando tuvimos la suerte de ver ese OVNI allá en Talca, Chile, junto con el investigador, este, fue en salida, los tres viéndose OVNI, ¿te acuerdas, este, Ariel? Bueno, fue una experiencia interesantísima. Era la primera vez que tú veías un OVNI, no fue en tu país Uruguay, fue en Chile. Y bueno, interesante lo que vimos. Así que un fuerte abrazo para la CRIDOVNI en estos 30 años de investigación OVNI de la Fuerza Aérea Uruguaya. Tenemos una llamada, Lucy, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Verónica de San Martín. Hola, Verónica, cuéntanos, por favor. Mire, le voy a contar. Mi padre se va a dar de mujer hace dos años a un coloniño, un edificio. Ya. Y resulta que en el tercer piso de este edificio se cambió una vecina. Ya. Me comentaron de que, bueno, la vecina me comentó que se ha... Perdón. ¿Sí? Que había parecido que la silla... A la hora que ella estaba planchando, le tiraron una silla. Ya. Bueno, ella me comentó y le dijo de repente que le había parecido. Claro. Que había confundido. Bueno, no lo creí. Claro. Me quedé callada. Al poco tiempo, mis padres se mudaron. Ya. Y al tiempo que se mudaron, mi hermano me comenta de que una niñita salía de la pared y se escondía en ese lavadero. Una niñita salía de la pared. Sí, salía de la pared de su cuarto. Ya. Y se iba al lavadero. Ya. Y no le creyeron mucho en la casa. Y al poco tiempo, mi hermano tiene la computadora de ese otro cuarto. ¿Y qué pasó? La niñita aparece por la puerta y le queda mirando. Mi hermano se asusta y le grita. Ya. Le grita. Eso ha sido durante el año pasado. Ya. Le grita con la niñita. Entonces, a la hora que conversan ellos dos, se dice que es la misma niñita. Es una chiquita. Ya. Es un fantasma de una niña que está merodeando ahí en el edificio, ahí en San Martín de Porres. Ya, ok. Vamos a interrumpir un ratito porque la hora es la hora en Radio Capital, mi querida Verónica. 9 y 30. 9 y 30. Bueno, sí, continúa. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasó después de Verónica? Ya. A mi mamá también le pasó lo mismo. Ya. Es que la chiquita sale de esta pared y se va hacia el lavadero. Y yo pensé que era una de... Tengo mi hijita que tiene nueve añitos. Claro. Y yo pensé que era mi hijita. Y yo tenía tres sueños, pero no lo pedía. Ajá. Ya. Y no han pensado hacer una... Eso fue llegar a un... A un... Sacerdote. Señor sacerdote para que recen la casa. Claro. Porque de repente la niñita no descansaba. Así es. Estaba a descansar. Sí. Pero ya han pasado tres meses y otra vez la niña vuelve a aparecer. Ha vuelto a aparecer. Había la televisión en la sala y la niñita como que se esconde. Es como un juego que ella hace. Ajá. Que... No son de cara y esconde. Ok. Y ya no es la primera vez. O sea, que no es como si después... No es solamente una versión de la familia. Ajá. Es que nosotros ahora te lo piso. Claro, claro. Ok, Verónica. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Este, pero... ¿Qué te parece si me escribes a ovniperu333 arroba yahoo punto com? Para que me des tu dirección y la posibilidad de poder visitarte. Ya sabes, escríbeme a ovniperu333 arroba yahoo punto com. OVNI, OV, Chica, NI, ovniperu333 arroba yahoo punto com. Y ver la posibilidad, cómo no, de ir a tu edificio y ver de repente si hay alguna manera de poder liberar esta pequeña almita. No hay mucha pena que me cuentan estas historias de pequeños fantasmitas, ¿no es cierto? Gracias, Verónica, por tu llamada. Son las 9 y 31 de la noche. Y... Ahora vamos a ver. Estas son... ¿Qué hacemos, Jonathan? ¿Una llamada más? Perfecto. Una llamada más. Habló, sí. Buenas noches. Habló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te tengo el gusto? Con Sergio. Hola, Sergio. ¿De dónde llamas? De San Isidro. Cuéntanos, Sergio. Ya, mira. Un día, este... En el 2004... Ajá. Este... Me fui a Estados Unidos por dos años. Ya. Y en una casa de Washington, D.C. Sí. En el distrito de Maryland. Sí. Este... Hay una casa de mi tío. Ya. Eh... Que es de campo, así. Claro, una casa de campo, ok. Ajá. Ya ahí. Fuimos con mi primo, que también fue conmigo. Ya. Una noche estábamos durmiendo en un camarote en el cuarto. Ya. Y escuchamos como unos golpes en la pared. Ya. Fuimos a ver por la ventana, y había como una sombra negra entre las plantas. ¿Tú la viste? La vimos, los dos. Ah, los dos la vieron, ok. Una sombra negra entre las plantas que caminaba, que se veía como unas... como ojos rojos, algo así. Ok. Nos asustamos, dijimos, ¿qué es eso? Le avisamos a mi papá, y él dijo que... que dice que siempre escuchaban voces, o que penaban ahí en esa casa, que alguien había muerto. Bueno, pero una cosa es que, bueno, decían que penaban, y otra cosa es que tú viste, es una sombra roja con los ojos... una sombra negra con los ojos rojos. Ajá. Y de ahí, ¿qué pasó? La sombra se esfumó, digamos. Ajá, ajá, después se esfumó y ya nos quedamos asustados. Claro. Bueno, pues en Estados Unidos hay el tema de las casas encantadas. Yo estuve en la casa Winchester, en Los Ángeles, que es una de las casas más encantadas, y la otra, la de Amityville, ¿no? La que está en Long Island, ¿no es cierto? Enfrente a Nueva York. Interesante. Muchas gracias, Sergio, por compartir esta historia de Fantasma en los Estados Unidos. Y que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Nichoy, es tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, muy interesante el programa que va a tener el día de mañana Quique Narro, en el programa de La Unión de la Tarde. Y estoy acerca de la pregunta esta, de quién es el más malo, el más malo de los malos de la televisión, del cine, me atrevo a dar dos nombres, que, bueno, a mí, digamos, entre toda esa mirada de maldad que hay en la industria del entretenimiento. Uno de ellos, uno de mis preferidos, Hannibal Lecter, ¿no es cierto? Ese personaje inolvidable del silencio y los inocentes, ¿no? Por su exquisita maldad, este, sí que se puede llamar exquisita la maldad, pero por ese grado de hombre culto y exquisito, y a la vez de perverso, ¿no es cierto? Esa actuación brillante de Anthony Hawkins como Hannibal Lecter. Y el otro personaje de maldad, que yo también me lo recuerdo, es este personaje de Puerta al Infierno, esta película de terror gore, o terror sangriento, ¿no es cierto? Este personaje que tenía una serie de, no me acuerdo cómo se llama, que tenía como alfileres alrededor de su cabeza, ¿no? Y que tiene un nombre, cabeza alfiler, algo así en inglés. Este personaje de Puerta al Infierno, que dice que no era una película de satanismo, sino de demonología. Estos personajes se me quedan en la retina para el día de mañana. No se pierdan el programa de Quique Narra el día de mañana. Y bueno, queridos amigos, ya entrando ahora sí en materia, esta noche estamos tratando el tema Operación Prato, encuentro de militares y extraterrestres en el Brasil. Es un caso extraordinario, y mejor que el mismo, el mismo investigador, al relate eso. Esta es una entrevista que hicimos en el marco del tercer foro, tercer foro mundial de ufología, en Curitiba, Brasil, con el investigador, uno de los mejores investigadores, OVNI del Brasil, Marco Antonio Petit. Adelante con la entrevista, por favor. Hola, soy Antonio Nichoi, y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde el tercer foro mundial de ufología, aquí en Curitiba, Brasil, y justamente estamos aquí con uno de los organizadores, y además uno de los más mejores investigadores del fenómeno OVNI, aquí en Brasil, nos vemos al señor Marco Antonio Petit. Él, entre otras cosas, ha hecho una investigación muy interesante, tanto del caso Varguiña, ha hecho libros, y sobre él también, sobre la famosa Operación Prato. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Es un placer, Antonio, hablar para vosotros. Diego, y para los oyentes de Surrada en Perú, sobre lo más importante que viene sucediendo en la ufología brasileña, así como lo que estamos dando a conocer, a través del propio foro mundial, a las personas del país, y en términos generales, de la ufología mundial también. El día de hoy, para mí ha sido una cosa espectacular, porque he visto a militares brasileños hablar, hablar acerca del fenómeno OVNI con el público, con mucha libertad, transparencia. Este es un proceso que ustedes han iniciado, ¿no es cierto?, de desclasificación. Yo, antes de escribir mi sexto libro, UFUS, artigo confidencial, nosotros ya veníamos teniendo contato con varios militares de nuestras fuerzas armadas, principalmente de la Fuerza Aérea Brasileira, que estaban en contra de este proceso de continuismo, de llamado encubrimiento, ¿no?, no solo en términos nacionales, como también en términos internacionales. Y este tipo de contacto se fue estrechando hasta que, en un determinado momento, a partir del año 2005, a través de nuestra campaña UFO, Libertad de Información Ya, una campaña de la Comisión Brasileira de Ufólogos de la revista UFO, nosotros fuimos invitados para ir a Brasilia y entrar en contacto con algunos de estos militares del Comando de la Fuerza Aérea, dentro del SINDACTA, que viene a ser el órgano responsable de control aéreo y aéreo espacial brasileño, y dentro del propio Ministerio de Defensa. Y ahí tuvimos la oportunidad de tener contactos con documentos oficiales que mostraron que no solamente la Fuerza Aérea Brasileira se interesaba desde muchas décadas atrás en relación al fenómeno UFO, sino que ya habían tenido la oportunidad a través de sus militares hasta de haber entrado en contacto directo algunas veces con los objetos que fueron, por decenas y decenas de veces, veces fotografiados y filmados, por ejemplo, en la llamada Operación Prato, que fue una investigación sigilosa que sucedió en la década de los 70 y que documentó de una manera nunca vista antes la presencia de los llamados UFOs, óvnis o discos voladores en la Amazonía. Ahora, a partir de la propia campaña y su seguimiento, nosotros protocolamos hace un año y medio atrás en la Casa Civil del Gobierno del señor Luis Inácio Lula da Silva, o sea, del presidente de la República en Brasilia, un documento que tuvo el nombre dossier UFO Brasil, a través del cual nosotros estábamos utilizando una ley criada por el propio presidente en el año 2005, que había prácticamente cortado por la mitad o por el medio el tiempo de duración de los documentos del área sigilosa, tanto de los documentos reservados, confidenciales, secretos y ultra-secretos. Y mediante ahora esta ley y nuestra actitud en términos jurídicos, nosotros tuvimos hace pocas semanas atrás, exactamente el día 4 de mayo, la liberación de un paquete significativo de documentos. ¿En cuántos documentos estamos hablando? Más de 600 páginas de documentos, incluyendo fotografías de UFOs, y eso conseguimos ahora a partir de esta liberación del día 4 de mayo pasado y la presencia de estos militares de altos randos de las Fuerzas Aéreas Brasileiras, que participaron y que continúan participando de este folleto de liberación gradual de forma responsable de la verdad que está documentada en términos principalmente de nuestra Fuerza Aérea aquí en Brasil. Nosotros venimos, como tú has colocado hace poco a tus oyentes, estamos viviendo un momento histórico en que estos militares se pronunciaron abiertamente para parte, parte de la población brasileña, a través de los oyentes y participantes de este evento abierto al público aquí en las ciudades de Curitiba. mostrando que nosotros estamos viviendo realmente un otro tiempo, un tiempo en que nuestras autoridades no se exigen de venir al público para un evento de estos en caso de ufología y a responderse para responder preguntas de la platea, no solamente de los investigadores y demostrando así que existe un lado no solo de seriedad y responsabilidad sino también de una real abertura para este proceso que no va a parar por aquí. Es un proceso gradual y que cada vez más nosotros estamos teniendo la comunicación por estas fuentes militares de cosas más importantes. Y justamente acabas de mencionar un caso que es muy interesante a nivel mundial y creo que único el caso de la operación Prato en el cual digamos hubo una investigación por parte del ejército brasileño durante varios meses acerca de estas incidencias que ocurrió en Colares ¿no es cierto? en Brasil. Pero quiero que nos comentes de qué se trató la operación Prato y creo que tú tuviste un poco también el tema de la divulgación y la investigación de esto. Fue una operación no del ejército brasileño sino de la fuerza aérea brasileña a partir de la mitad del año junio o julio de 1977 empezó a haber muchas apariciones que progresivamente fue migrando del nordeste brasileño para la región amazónica específicamente para el estado de Pará desde el inicio no está... Bueno queridos amigos vamos a hacer una pausa necesaria informativa y para luego retomar esta conversación que tuvimos con Marco Antonio Petit desde el acerca hablando de la interesantísima operación Prato son las siete y perdón las nueve y cuarenta y seis de la noche en Lima en la capital tenemos una temperatura de diecinueve grados celsius y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa Hola soy Antonio Nichoi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital noventa y seis punto siete tu opinión importa esta noche estamos tratando el tema un sábado de extraterrestres estamos tratando el tema Operación Prato encuentro de militares y extraterrestres en Brasil vamos a retomar esta conversación que tuvimos con el investigador brasileño Marco Antonio Petit acerca de esta operación dando de una manera bastante objetiva inclusive la inquietud y preocupación de partes de la población que estaban viendo estos objetos a veces a bajas alturas de una manera tan intensa que eso comenzó a generar una situación de perplexidad que acabó llegando al pánico determinadas regiones como sucedió en tu citas la isla de Colares perderon en aquellos meses del final del año de 1977 expresiva parte de la población que huyó de la isla literalmente para la casa de familiares en la capital en la ciudad de Belén o a otras regiones del estado de Pará porque estos objetos estaban apareciendo diariamente y la gente avisaba de ciertos tipos de rayos de luz sobre algunas personas y aparentemente que aparentemente retiraban algún tipo de material biológico y eso generó realmente a partir de una cierta irresponsabilidad de algunos miembros de la prensa local que comenzaron a hacer con un sensacionalismo en relación al hecho un estado realmente grave en términos de comportamiento a nivel psicológico de esa población y que sucedió sucedió que la fuerza aérea fue intimada a dar una respuesta a esto por uno de los alcaldes de la región en el caso del municipio de Vigía en que es limítrofe al municipio de Belén que es la capital y la fuerza aérea entonces creó en aquel momento en el inicio del mes de septiembre de aquel año de 77 la operación Prato que acabó como tú dijiste siendo una cosa sin igual y sin paralelo en la ufología mundial porque esos militares que acabaron siendo dirigidos y comandados por el coronel Irán de Holanda de la fuerza aérea que en la época era capitán el capitán que dirigía eso en la época él era capitán de la fuerza aérea y después pasó el retiro como coronel el capitán Holanda asumió las responsabilidades de la conducción de estas investigaciones y para que sus oyentes tengan una idea del nivel de perplexidad que aquello estaba generando en la isla Colares la primera base de operaciones antes del capitán Holanda asumir el comando de la investigación llegó hasta a recibir fuego antiaéreo por parte de la fuerza aérea porque no sabía a qué se enfrentaría pero no solamente había fuego antiaéreo pero es que también había una especie de rayos que caían del cielo y que quemaban a la gente provocaban como secuela una especie de quemadura un hecho curioso es que después de capitán Holanda asumir la investigación la primera cosa que él hizo fue desaparecer en la investigación y de sus militares cualquier tipo de armamento no portaban ni siquiera armas personales y a partir de ese momento él empezó a desarrollar una hipótesis que la conclusión final de él para la operación que detrás de ese tipo de aparente agresividad de aquel rayo que generó realmente una situación de perplexidad y que generó también histería porque después las personas especialmente las mujeres que no habían sido alcanzadas por aquel rayo buscaban la fuerza aérea o el puesto médico local o el puesto de salud local diciendo que habían sido alcanzadas o victimadas y de verdad después se descubría que no habían sido dentro de ese proceso de histería pero el hecho es que el capitán con ese tipo de actitud que incluyó la retirada del equipamiento de la operación no solo pudo confirmar la credibilidad de varias de las experiencias de contactos y observaciones fueron miles de testigos de estos fenómenos heridos gente herida quemada miles de personas fueron testigos de las apariciones de estos objetos y la verdad alcanzados por ese tipo de rayo fueron algunas decenas pero después no quedaba ningún tipo de secuela con el paso del tiempo existen personas vivas que participaron de ese tipo de proceso de contacto que habían sido alcanzadas por ese tipo de rayo perderon un tipo de sustancia probablemente sangre según las investigaciones y después el proceso de anemia desaparecía y en verdad continuaban una vida normal y algunas de ellas están vivas hasta hoy ahora el hecho es la parte más importante de la operación no es respecto a la confirmación de los casos de los pobladores de aquellas regiones alcanzadas por el fenómeno sino principalmente al envolvimiento que los militares comandados por el propio capitán holanda pasaron a tener con el fenómeno en cualquier lugar en donde los militares montaban sus campamentos para las realizaciones de vigilias nocturnas o investigaciones simplemente al anochecer aquellos objetos los UFOs de formas diferenciadas se aproximaban a esos militares a esos puntos que no estaban señalados no estaban iluminados en la noche y simplemente de una manera incomprensible para esos militares estos objetos se dejaban fotografiar y filmar tranquilamente tranquilamente ninguno de esos militares fueron alcanzados por cualquier tipo de rayos los militares tuvieron la oportunidad de estar frente a frente por varias veces con estos objetos a menos de 6 metros de distancia algunas de esas naves llegaron hasta 6 metros en sus ejes mayores llegaron a ver a los seres que estaban en esas naves el capitán Holanda una de las noches no durante las misiones sino dentro de su propia residencia inclusive dentro del área militar del cuarto comar en la ciudad de Belén cierta noche se deparó al despertar con dos seres de baja estatura que se comunicaron con él telepáticamente existe una duda si fue telepáticamente el hecho es que él tuvo la impresión de que una voz metálica que va hacia él y le comunica lo siguiente que no había motivo para ningún tipo de recelo o medo y que era simplemente algo positivo que existía por detrás de todo eso el hecho es que en los últimos días de la misión militar de la llamada operación Prato ellos tuvieron un contacto más fuerte y que fue cuando una nave se quedó detenida a menos de 6 metros más o menos 70 metros de distancia por varios minutos ellos pudieron ver varias hileras de ventanitas fotografaron y filmaron todo eso lo más interesante de la historia es que hay la posibilidad de que algunos militares tal vez el propio holanda hayan tenido hayan sido habitucidos bueno queridos amigos esta es la primera parte de esta interesantísima entrevista que le hicimos al investigador brasileño Marco Antonio Petit y cosas que resaltar increíble esta de una investigación es realizada por el ejército brasileño estos haces de luz que caían en la gente ocasionaban anemia y a una pérdida de sangre y este fenómeno era conocido en esta época como el chupa chupa luego otra cosa que es este este caso que tiene 32 años que permaneció en la total reserva por parte del ejército brasileño y que recién en los últimos meses han empezado a salir estas informaciones es que justamente cuando el coronel en esa época el capitán Irander Holanda estaba a cargo de toda esta investigación y cuando decidió revelarla justamente en el equipo de UFO Magazine de investigadores brasileños además Marge Baer y Macottero Petit al poco tiempo que la reveló fue encontrado muerto en forma misteriosa entre comillas suicidado y su muerte fue caída en el misterio pero para mí es uno de los héroes de la ufología no solamente latinoamericana sino a nivel mundial tenemos una llamada porque vamos a continuar después con la segunda parte de esta entrevista como no tenemos una llamada a los que buenas noches hola buenas noches hola que tal con quien tengo el gusto con Sheila hola Cheila ¿dónde nos llamas? de Santa Clara Apurímac Santa Clara Apurímac ¿estás llamándonos desde Apurímac? sí de Santa Clara Santa Clara ok cuéntanos de Cheilita el otro día sí hace tiempo cuando mi hermana estaba pequeña sí dormía mi papá y mi mamá dormía y mi hermana dormía al medio estaba bebita ya y mi chica ya entonces luego mi papá se levantó y mi hermana no estaba y buscaban buscaban todo hasta debajo de la cama y ahí estaba ahí estaba durmiendo ¿debajo de la cama? sí ¿y cómo llegó ahí este Clara? Cheila perdón Cheila no se sabe hasta que vieron al fondo vieron algo verde que se movía que se movía de esquina esquina ya y mi papá hablaba le decía fuera fuera o sea hablaba malas palabras para que se vaya hasta que se comienzaba a reír todo y se fue ya ¿y qué era entonces Cheila? ¿qué era esa cosa verde que lo puso al bebé debajo de la cuna? era un duende un duende o sea duendes en Apurímac imagínate Cheila ¿tú cuántos años tienes Cheila? 11 11 años dime Santa Clara en Apurímac ¿es cerca de dónde está? ¿está de Andahuayla de Abancay de Chalhuanca ¿de dónde? ¿a qué invitarte? ¡Ah! ¿o tú eres de Apurímac o cómo es la cosa? Asociación Apurímac ¡Ah! ya yo pensé que estaba llamando del departamento Apurímac caramba bueno ¡No! ¡Ay! están lejos Santa Clara aquícito nomás yo te iba a hablar en Quechua Runancimite de Acha y Quechua bueno ¿y qué pasó con este duende Santa Clarino? ¿volvió fastidiable ya no? ya no ya sí pues este tema de los duendes siempre es una cosa muy muy recurrente ok aló se cortó la llamada ay caramba qué pena bueno tenemos otra llamada aló si buenas noches aló hola qué tal ¿con quito y con gusto? con Gilmer Gilmer hola Gilmer cuéntanos por favor bueno hace ratito llamó un pata bueno no hace ratito más de media hora ya diciendo que se escuchaba un sonidito y cuando iba a salir una llena ah sí 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 claro que sí ah bueno mi caso es similar yo también lo escucho pero usted una vez vio un caso de los visitantes nocturnos los visitantes dormitorios claro que estás durmiendo y después no te mueves sí así es estás consciente y todo eso bueno yo escucho eso antes de que me ocurra eso ya digamos yo estoy por dormir ya ya estoy tirando los ojos y escucho un muy fuerte como si fuera directo ya a mi cabeza no por la oreja nada ya y con eso tengo que despertarme yo no dormo ya y qué es lo que pasa cuando escuches un ruido en tu oído después de eso qué pasa si me quedo dormido perdón vamos a hacer una pausa porque la hora es la hora en Radio Capital un ratito por favor 10 en punto 10 en punto de la noche bueno me decía Jimer y lo que te preguntaba era y después de su ruido qué es lo que pasaba a continuación digamos bueno te lo ignoro y sigo tratando de dormir ya ya no me muevo ya es el caso de dormitorios que te quedas totalmente inmóvil sí pero yo estoy consciente ya y he hecho la prueba varias veces ya que le he hecho la tele o la radio prendida ya y es la misma canción o la misma tele yo veo todo el impacto pero no me muevo y siento que hay algo no lo veo pero me habla y por más que yo no quiera lo escucho ¿y qué cosa te dice? no sé imagínate que varias cosas varias personas que tomen a la vez directamente no entiendes nada por eso tú no quieres escuchar claro claro qué terrible sí y sientes a veces que te quiero asfixiar que te presiona mmm tienes que como tratar de gritar con fuerza para reforzarse si no te molesta hasta que tú caes como un sueño profundo y pierdes conocimiento ya despiertas ya el día siguiente claro bueno en realidad como tú sabes yo lo he explicado varias veces acá han venido inclusive psicólogos a explicar acerca de este tema ellos dan una explicación que simplemente es lo que se llama parálisis del sueño que es un fenómeno que le ocurre a un porcentaje muy bajo de la población mundial que es que es una cuestión neurológica digamos de química cerebral que tú estás despierto no puedes mover el cuerpo sientes que alguien está en la habitación alguien luminoso peligroso que te habla una presencia demoníaca etcétera y digamos la psicología da una explicación que eso es una parálisis del sueño una cuestión de química cerebral pero yo tengo algunas dudas con respecto a eso porque hay casos en los cuales han visto justo cuando le pasa a estas personas han visto a seres o sombras o bultos negros encima de las personas entonces ya eso escapa al tema de que todos los casos puedan ser explicados simplemente por la parálisis del sueño muchas gracias Gilmer por tu aporte y que vengan las noticias hola soy Antony Choy y este es tu programa Viajes a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa esta noche estamos tratando el tema Operación Prato encuentro de militares y extraterrestres en el Brasil vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos con el investigador brasileño allá en Curitiba Brasil con Marco Antonio Petit adelante por favor lo más interesante de la historia es que hay la posibilidad de que algunos militares tal vez el propio Lenda hayan tenido hayan sido habitucidos ¿hay verificación de eso? de la inscripción? no por eso que coloqué que hay la posibilidad por lo siguiente cuando todo el material fotográfico más de 500 fotografías de UFO tomadas por estos militares varias horas de filmación conseguidas por ellos comenzaron a ser estudiados y fue mostrado en una gran reunión que envolvió a todo el alto comando militar de la base confinada para la propia operación ellos comenzaron a percibir que aquellas personas que habían participado en las operaciones que vieron los fenómenos fotografiaron y filmaron que ciertas cosas que aparecieron en las fotografías y en las filmaciones ellos no se recordaban de haber visto inclusive en ese contacto final una especie de proyección luminosa en forma de un cono luminoso que fue proyectado sobre la embarcación donde estaban esos militares en el río Guayará Mirín en las cercanías de Belén es decir una de las cosas o que aparece en uno de los cuadros de esta filmación es una apertura en la parte superior de una de estas naves como si fuera una puerta abierta infelizmente nosotros estábamos preparando una hipnosis regresión para ser hecha en el río de janeiro o en la ciudad de San Paulo a través del hipnótico Mario Rangel que también está presente aquí como oyente de este evento actual para que el capitán Holanda se sometiera a este proceso de regresión hipnótica o de memoria para que nosotros pudiéramos confirmar o no el hecho de esta posible abducción de él y otras personas pero independiente de esta confirmación de esta abducción o no lo que nosotros sabemos es que el propio capitán tuvo un contacto semanas después del fin de la operación en su residencia dentro del área militar en Belén con esos dos seres y de manera bastante también misteriosa después descubrió que tenía en su brazo izquierdo lo que nosotros conocemos como dos implantes que eran claramente notables con el tacto usted lo verificó yo y toda la revista UFO no solamente lo entrevistamos sobre toda esta historia de la operación Prato en términos de vídeo que nosotros lanzamos aquí en Brasil y que después pasamos inclusive para el programa de History Channel que divulgó todo esto en términos mundiales y él no solo confirmó esta historia él no sabe cómo estas cosas fueron colocadas dentro de su cuerpo no hay ninguna señal de corte en su piel nada de eso una experiencia de last time de missing time sí que hemos perdido sí y qué es que nosotros podemos decir al respecto de esto lo más importante que hoy se considera de toda esta historia es que justamente entre estas más de 600 páginas que ahora el 4 de mayo fueron liberadas por la Fuerza Aérea Brasileira para la CBU y que ya pueden ser bajadas a través del site de la revista UFO que está a disposición entre estas más de 600 páginas existen 5 archivos específicos justamente de estos documentos de la llamada operación Prato ¿eso confirma de que pasó en realidad? sí justamente nosotros ya teníamos acceso a partes de estos documentos a partir de fugas de documentación en el pasado y a través de declaraciones de su propio comandante ok ahora la operación Prato pasó en el año 1977 77 77 pero fue secreta sí pero luego ella recibió la clasificación de confidencial según estos documentos claro y ustedes lograron liberar investigar esta información en qué año que conversaron personalmente con Holanda en 1985 la revista UFO tenía otro nombre en esa época era nueva y era llamada de ufología nacional e internacional nosotros recibimos el primer paquete de fotografías de la operación Prato y relatorios hechos por los militares y es a través de uno de estos militares que habían participado de las operaciones que él cuenta en cubierta bien no fue una cosa oficial ahí entonces comenzamos a tener conocimiento del nivel de contacto que había tenido 20 años después solo en el 97 a fin de la operación es que yo y el editor de la revista UFO además de J. Bayer tuvimos la oportunidad de ir a la casa del coronel Holanda en la ciudad de Cabo Frío en el interior del estado de Río de Janeiro y no solo para conversar abiertamente por primera vez sobre todo lo que había sucedido ya que había sido testigo como comandante de las investigaciones así como permitió que le grabáramos varias declaraciones en video y con permiso para que nosotros reveláramos y usáramos aquel material de la manera que creyéramos conveniente la revista UFO comenzó a publicar este material la entrevista texto y yo comencé a encargarme de la divulgación del material en forma de video infelizmente poco tiempo después él murió pero no antes de aceptar y dar una declaración en público en la ciudad de Río de Janeiro a través de una conferencia en uno de estos eventos que yo continúo a realizar en el Teatro Humano en Botafogo en la ciudad de Río de Janeiro y el impacto sobre las personas presentes fue una cosa incuestionable porque por la primera vez en la historia de la ufología primera vez en la ufología y quizás mundial además un alto rango de una fuerza armada hablaba abiertamente de contatos mantenidos por militares en el caso brasileño con fenómenos de una manera sin paralelo no solamente sin fenómenos sino inclusive con las naves e inclusive con los posibles tripulantes ¿no es cierto? ahora el fallecimiento del coronel Holanda para mí me parece sospechoso no sé qué pasó con él se suicidó sí existe mucha especulación inclusive en Brasil aún hoy al respecto de la causa real de la muerte de él o cómo había sucedido pero el hecho es que yo con el retorno de Jevaer para Campo Grande para ser de la revista UFO yo en la época aún vivía en la ciudad de Rio de Janeiro continué en contacto con Holanda después de la grabación de la entrevista inclusive también a partir de la propia declaración que dio en tal evento de ufología nuestro en Rio de Janeiro el coronel Holanda venía sufriendo de proceso depresivo hacía varios años por causas que nosotros nunca revelamos en detalles porque ahí hay mucha intimidad familiar un problema familiar de repente sí precisamente y nosotros podemos ser testigos de este tipo de problemas por lo menos por la parte de ellos cuando estuvimos en Cabo Frío en su residencia para grabar las declaraciones entonces hubo una coincidencia evidentemente infeliz de él hablar públicamente y luego después viene a fallecer por suicidio yo creo y no es solo opinión mía como toda la revista UFO que él estaba usando la ufología como una motivación de vida al final de su declaración pública en Rio de Janeiro que fue el 7 de septiembre de 1997 una de las personas presentes le preguntó por qué en aquel momento estaba revelando todo aquello y su respuesta y eso lo tengo grabado de una cinta hasta hoy él respondió de una manera muy sincera en el momento las personas no se dieron cuenta del sentido pero él dijo que mañana o días después el colonel no podía estar vivo y la verdad y todos estos hechos importantísimos para la humanidad morirían con él entonces él tomaba aquel momento como más una oportunidad como había hecho a través de las grabaciones dejar un documento vivo en su declaración al respecto de todo aquello de verdadero que había sucedido en la Amazonía una presencia realmente inigualable de ufos que estaba siendo verificado diariamente en determinadas localidades del estado de Pará o de Amazon vamos a hacer una pausa ya la última de esta extraordinaria entrevista que nos concedió Marco Antonio Petit el mestedor brasileño con respecto a esta operación Prato que cada día nos sorprende más son las 16 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de a ver vamos a ver acá dice 17 grados Celsius y regresamos rapidito con nuestro programa Hola soy Antonio Nichoi es tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y esta noche estamos tratando el tema Operación Prato encuentro de militares y extraterrestres en el Brasil pero antes de continuar con la última parte de nuestro programa queremos agradecer profundamente a nuestro traductor al señor Mauricio José José Campos de Sousa que ahora se ha incorporado de lleno a tiempo completo me dice él al club a este club que estamos en formación de viaje a otra dimensión muy agradecido mi querido Mauricio por la traducción que has hecho brillante de esta entrevista y como no también saludar a toda la gente de los viajeros dimensionales que el día de ayer estemos reunidos en una reunión así de cámara de herida este y que fueron ellos fueron los que participaron en la segunda vigilia OVNI a Marcahuasi y bueno queremos saludarlos a todos a todos los chicos que estuvieron ayer y como no la idea es seguir haciendo actividades para poder reunirnos para conversar intercambiar ideas ver videos como no así que poco a poco vamos a ir armando esto en todo caso queremos mandar saludos al ex grupo SAL ya saben por qué le decimos así lo que fuimos allá a Marcahuasi a Cristian a Carlos y a la bella Priscila un fuerte abrazo para ellos bueno ahora sí regresamos con la última parte de la entrevista que hicimos a Marco Antonio Petit sobre este extraordinario caso de la operación Prato en el Brasil adelante por favor y estas inteligencias que por detrás al punto de conseguir centenas de fotografías de estas naves de estas ondas ufológicas y que varias señales de que las personas estaban teniendo contacto con algo realmente con implicaciones sin precedentes y el colonel Holanda murió con la seguridad de que detrás y eso es importante que lo resaltes para sus oyentes con la seguridad que no había negatividad detrás de aquellos fenómenos por más que en el inicio hubiera ese aspecto traumático del mismo y la conclusión de él es que aquellos seres estaban retirando de algunas personas algún material biológico probablemente sangre sangre a través de tales rayos que eran proyectados sobre partes de la población con la finalidad de usar a través de algún tipo de método sorológico para que esa civilización o esas civilizaciones por detrás de aquellos fenómenos pudieran desarrollar inmunidad o un proceso de inmunidad para nuestras enfermedades para el día que ellos tendrán que llegar a juntarse con nosotros para un contacto más amplio con nuestra humanidad experimento biológico si la idea del colonial holanda antes de morir era que ellos estaban buscando la manera de prevenir contra nuestra patología y enfermedades a través del estudio de materiales biológicos nuestros había el fenómeno de chupa chupa si para que ellos puedan desarrollar una prevención inmunológica para poderse contactar con nuestra humanidad esta es la interpretación positiva para el colonial holanda de lo que había por detrás y él me dijo inclusive que él comenzó ese hecho cuando fue visitado por Jacques Valer que vino al Brasil interesado por todo esto y que Jacques Valer le había dicho que hacía sentido este tipo de interpretación una cosa no me parece ilógica es que si estos seres estaban viniendo no se sabe de donde pero tal vez de centenas de años luz de distancia simplemente para producir un tipo de quemadura superficial en algunas personas para después irse y eso no tiene sentido debe de haber algún tipo de objetivo mayor por detrás de este tipo de fenómeno nunca dijeron estos seres de donde venían no 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 algunas personas de la región que dijeron haber tenido contactos visuales o directos con estos seres no recibieron ningún tipo de información sobre el origen de estos seres lo que el coronel holanda dejó claro para nosotros es que el nivel de disparidad tecnológica que aquellas naves mostraban por sus maniobras descarta cualquier tipo de posibilidad de un entendimiento de este nivel de ciencia por la sociedad humana o por la humanidad en tal estágio nuestro y bueno he visto los escritos las declaraciones los testimonios las fotografías pero y los videos y las filmaciones hubo videos y filmaciones pero no se no se pudo recuperar eso nosotros ya tuvimos contacto con fotogramas de algunas de estas algunas de estas filmaciones inclusive una de estas filmaciones que documenta una de estas naves que tenían 100 metros de diámetro ya tuvimos contacto con algunas decenas de fotografías este material ya está en nuestras manos pero cuando fuimos invitados en 2005 para ir a Brasilia a este encuentro con los militares de la fuerza aérea en esta fase ya yo mismo tuve personalmente la oportunidad de examinar un dossier que contenía cerca de 130 imágenes inclusive secuencias fotográficas que mostraban objetos muchas veces en forma de disco que fueron fotografiados a una distancia razonable y que progresivamente hasta ser fotografiados por encima de las olas del mar por ejemplo en la región de colares ¿le dieron ustedes ese material? no, ¿nos podemos ver ese material? no, podemos ver ese material solo para ver en 2005 solo que ahora parte de ese material comienza a ser mineral ojalá que pronto lo tenga bueno para terminar Marco Antonio nosotros en el Perú estamos iniciando recién un proceso de desclasificación por parte mía yo acabo de hablar en el Congreso de la República he mandado una carta al Ministro de Defensa para que liberen información y de una manera quisiera tener tu opinión con respecto o tu apoyo ¿no es cierto? verbal apoyando este proyecto desde desclasificación el Perú por parte de nosotros lo que nosotros podemos hacer en términos de colaboración es usar nuestra experiencia aquí en el Brasil a partir de la Comisión Brasileira de Ufólogos de la cual soy uno de los integrantes y que lo vamos a hacer que el oyente peruano tenga la seguridad que este es un proceso en escala mundial nosotros estamos viviendo realmente momentos muy especiales en que nuestras propias autoridades comenzan a prestigiar ufólogos como de su nivel ¿no? de la importancia que tienen en el Perú como sucedió aquí en Brasil y viene sucediendo en otros países del mundo que por hacer un trabajo serio y responsable de divulgación de aquello que nosotros consideramos algo cerca de la realidad de la verdad está mereciendo este tipo de colaboración y que al final sirve aquí sirve para aclarar a la humanidad sobre este tipo de fenómenos entonces yo estoy seguro que el proceso en el Perú va a avanzar como también aquí en Brasil está avanzando y en otros países de la misma manera o sea estamos caminando por un momento realmente en que el asunto de manera definitiva va a estar llegando de una forma responsable a la población ok muchas gracias Marco Antonio y bueno no recordar que soy corresponsal de la revista UFO en el Perú así que voy a estar también mandando información sobre este proceso de desclasificación muchas gracias Marco Antonio yo agradezco la oportunidad y es siempre un placer hablar para usted y para sus oyentes ok muchas gracias estuvo con nosotros el señor Marco Antonio Petit investigador y uno de los divulgadores del famoso caso de la Operación Prato ya retornamos bueno queridos amigos han escuchado ustedes la entrevista que hicimos en Curitiba Brasil a el ufólogo brasileño el destacado ufólogo brasileño Marco Antonio Petit hablando de la Operación Prato algunas cosas por destacar definitivamente este caso que tiene 32 años de ocurrido recién se está revelando en estos últimos meses de hecho acabo de recibir yo un correo electrónico del Brasil hace dos días en el cual me informan que ha sido liberada más información sobre la Operación Prato hay como decían 600 folios de fotografías inclusive de videos con respecto a este caso lo otro que quería comentar es de que esto se originó en una digamos en una protesta de una población civil que según ellos comentaban eran atacados por haces de luces que venían del cielo y les consideraban heridas inclusive la gente comentaba que se refugiaban en sus cabañas en sus chozas pero igual las luces entraban y le ocasionaban quemaduras de primer y segundo grado es así que tuvo que en primer lugar el equivalente del Ministerio de Salud en el Brasil tuvo que apersonarse y verificar que esto era real inclusive delante de los médicos se vieron estas naves y ahí es que cuando recogiendo el clamor del alcalde de la zona de Colares es que el ejército brasileño la Fuerza Aera Brasileña decide ir a esta zona del norte del Brasil y iniciar un proceso de investigación es aquí donde se empieza la Operación Prato ellos estuvieron siete meses en el lugar se comenta que se hicieron análisis médicos a las personas que habían recibido estos rayos y se descubrieron que había un cierto tipo de anemia y que había una suerte de absorción de sangre o sea que a través de estos haces de luces estas personas perdían sangre entonces uno se pone a pensar en el tema de los vampiros y todo eso que de repente en el pasado haya podido pasar esto y se ha precisado de extraterrestres y se ha confundido con otra cosa luego el tema de que esta investigación fue de muchas formas inclusive hubo avistamientos de ovnis y de tripulantes de los ovnis por parte de los militares inclusive objetos que estuvieron solamente a seis metros de distancia luego más adelante al capitán que fue que estuvo a cargo de todo este operativo el capitán que con el tiempo llegó a coronel capitán Irandero Landa de Sousa él estuvo a cargo de estos casos y él después tiempo después en el año 97 decide abrir digamos voy a decir abrir la boca decide abrir sus archivos con respecto y contar todo con respecto a la operación que ya había trascendido algunos documentos habían llegado a manos de los investigadores ufolos brasileños pero es cuando Irandero Landa el capitán a cargo de la operación decide hablar y él lo que cuenta es de que una de las conclusiones que llegaron es que había la posibilidad de que estos seres que nunca dijeron de donde venían estuvieran haciendo especies de experimentos biológicos con el fin de adaptar a hacer posible el contacto entre civilizaciones diferentes biológicamente diferentes con el posible riesgo de contagios y todo eso epidemias para el ser humano lamentablemente tiempo después semana después de haber hecho esta revelación Irandero Landa falleció misteriosamente bueno hay mucho que hablar sobre este tema pero bueno por lo menos ya esta noche hemos hablado acerca de la operación Prato y vamos a decir como no revelando información en los próximos programas acerca de lo que está llegando a la información que está llegando de la operación Prato con respecto a nuestro a nuestro programa como no tenemos una llamada a los si buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital hola buenas noches hola que tal cuquito con gusto con Gabriela Gabriela de donde nos llamas desde Juan de Bigancho cuéntanos Gabriela este quisiera contarle que hoy día a las 6 y 15 6 y 10 de la tarde cuando estaba con mi mamá yendo a recoger a mi hermanita en el cielo había una luz a esa hora no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de observarla había una luz así que se iba lentito lentito y dejaba como un rastro blanco y por un momento pensé que era un avión a propulsión a chorro pero o sea no era ¿por qué no era? ¿por qué crees que no era Gabriela? porque lo he visto antes he visto antes unos aviones a propulsión y dejan un rastro mucho más largo en cambio eso ya va muy lento iba muy lento era una luz entre amarilla y blanca Gabriela disculpa vamos a hacer una interrupción porque la hora es la hora en Radio Capital 10 y 30 10 y 30 minutos bueno Gabriela y cuéntanos ¿y este objeto? ¿o qué era una luz? ¿qué cosa era? sí era una luz blanca y no sé llegar a pensar que era un cometa y no fue la única persona que lo vi sino mi mamá lo vió mi hermana una señora que pasaba por ahí un compañero de colegio lo vieron y se quedaron sorprendidos saben que no es un avión a propulsión a chorro porque antes lo hemos visto y el rastro que dejan es blanco y es duradero por unos minutos parecía un meteorito parecía un meteorito y dejaba un rastro una estela sí dejaba un rastro que duraba poco tiempo y por eso es lo que me sorprendió porque o sea estaba algo lejos en cambio un avión a propulsión a chorro se ve se ve desde la tierra ¿no? la forma del avión y el rastro que deja es como un humo pero eso no era así ok ahora tú quisiera saber si es que era no sé un meteorito o un cometa que pasó o no sé no quisiera que investiguen que por favor me digan porque estaba un poco asustada por lo que había pasado no fui la única persona que lo vio Gabriela ¿desde qué punto de Lima lo viste me dice exactamente? a ver yo estaba cerca de metro de San Juan ya estaba ahí cerquita por un parque que se llama la tercera ya ahí estaba y desde ahí lo vi yo estaba conversando y justo volteó y el cielo estaba despejado por acá por San Juan y lo logré ver ¿no? y le dije a mi mamá mira mi mamá volteó y también se quedó un poco asustada y parecía así de verdad un meteorito por lo que he visto en películas claro ahora te comento una cosa Gabriela justo al inicio del programa recibimos una llamada de Artur de Surco que nos comentaba que hacia las 6 de la tarde él desde más bien desde el guón de Chacarilla o del cruce de Angamos con Camino del Inca en Surco él vio una especie de un haz de luz que bajaba del cielo hacia la tierra y él nos pidió una explicación la verdad que nosotros no conocíamos nada no sabíamos nada de qué se trataba primero que nos enteramos de eso y coincide de una manera con el fenómeno que tú nos estás diciendo porque tú desde San Juan de Lurigancho 6 y 15 6 y media y él 6 de la tarde desde no, fue a las 6 y 15 6 y 10 más o menos de las 6, 6 y 15 más tarde no ha sido porque más tarde ya se nubló el cielo y yo esperaba pues ver otra vez ese haz de luz y no, no lo volvimos a ver ya, pero él lo que cuenta es que él vio un haz de luz que venía del cielo hacia la tierra tú me dices que más bien fue como algo como una luz como un meteorito digamos ¿no? claro, o sea pasó así por el cielo no sabría decirlo si se dirigía a la tierra ok, ok pero pasó por el cielo y o sea parecía como un avión que caía mi mamá me dijo que tal vez es un avión que se está incendiando pero no era era imposible que sea eso era una luz y luego al final se perdió en el horizonte o sea, no yo no vi que haya caído hacia la tierra claro, ok perdieron el horizonte bueno, gracias Gabriela por tu llamada y igual vamos a invocar a otras personas que han visto este fenómeno extraño en el cielo que nos llamen al 222-0575 222-0580 y 222-0711 para que compartan con nosotros este avistamiento y cómo no ver pues y hacer la consulta también al no sé puede ser al al cenami por el tema meteorológico o al conida por el tema aeroespacial cómo no para ver si se trata a uno o a uno de los institutos perdón de astronomía de nuestro amigo Bartolomí Dance si lo estás escuchando de repente nos puedes decir qué extraño fenómeno de repente de tipo astronómico es lo que ha sido visto por nuestros oyentes de Viaje a Tredimensión gracias Gabriela por tu llamada y que vengan las noticias Hola soy Antony Choy es tu programa Viaje a Tredimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y tenemos una llamada alo si buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital alo Radio Capital hola qué tal cómo estás con qué tengo el gusto Wendy Paredes hola Wendy dónde nos llamas del Callao cuéntanos Wendy dime quisiera escribir por la gratificación ya me han comentado que eso va a ser a partir de las 10 y 45 ¿me corrige el productor? sí 10 y 45 de la noche todavía Wendy hay que esperar no más hay que tener paciencia para eso gracias por tu llamada tenemos otra llamada alo si buenas noches Rodrigo hola Rodrigo ¿de dónde nos llamas? Callao del Callao cuéntanos Rodrigo ay yo estuve una historia hace dos semanas sí que estaba durmiendo y y y después así en la noche y veo que escucho dos voces de dos niños ya viniendo para mi cuarto ya y abro mis ojos sí y y y los dos niños aparecen frente a mí ya y yo cierro los ojos y me tapo ya ok y yo ¿qué será? ¿qué será? o sea pero eso ha sido cuando estabas despierto o estabas dormido digamos no en la madrugada yo me levanté para para ver a mi hermano ajá y escucho las voces que están acercando para mi cama ajá pero y las voces ¿cómo que eran? ¿de niños? ¿de gente adulta? ¿cómo eran las voces? de niños que estaban como así como viniendo para para como pasando de frente para mi cuarto ya 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 y la primera vez que pasa este tipo de fenómenos este ¿rodrigo? no ya la tercera vez a la tercera vez bueno generalmente de acuerdo a esta información paranormal esto se asocia a veces con el tema o de los duendes o de espíritus ¿no? habría que ver pues con los antecedentes de la casa o si está relacionado de repente con un fallecimiento o qué sé yo no eso una de esas cosas podría ser pero más allá de eso ¿qué te puedo decir? gracias Rodrigo por tu llamada tenemos otra llamada a los y buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital ¿aló? ¿están ahí? hola ¿qué tal? ¿con quién está con gusto? con Ronald Ronald ¿dónde le llamas? San Martín de Porres San Martín de Porres cuéntanos Ronald mira yo estaba en la tarde mirando el cielo o sea no sé no sé me he ido por mirar el cielo ok y vi por menos un tres puntos en el cielo tres puntos en forma de término ya y ¿cómo se llama? y vi ah caramba se cortó la llamada es interesante que se sabe si tiene relación con lo que nosotros hemos visto en o lo que hemos visto no con lo que nos han llamado otros oyentes ¿no? lo que han visto en el cielo ¿tenemos otra llamada? ¿alóso? buenas noches hola hola ¿qué tal? con quita con gusto me llamo Lisette Lisette ¿dónde le llamas? San Juan de Oriancho cuéntanos Lisette ya tengo una historia y una referencia no sé ok cuando yo era chiquita más o menos este seis y siete años podía antes de como el aura de las personas ya no sé cosa que ahora ya no puedo ya no no sé o sea con el tiempo ya tengo trece años yo soy llamada de Gabriel la que se retocaba a llamar ah ya ok ya ok Lisette y bueno y como eso que podías ver el aura o sea veías un resplandón una cosa así claro a veces era blanco era más o menos como de tres o cuatro centímetros más o menos fuera del cuerpo de las personas ya y eso cuando tenías ¿cuántos años podías ver eso? por eso seis y siete años seis y siete años y luego ya con el tiempo se fue perdiendo ahora dime yo tengo una curiosidad Lisette porque tú sabes que el domingo pasado estuvieron acá unos señores que hicieron unas pruebas ¿no es cierto? unas experiencias con el tema de las auras y poder filmar la Laura supuestamente me filmaron la Laura ¿tú veías colores en las auras de las personas de Lisette? sí sí pero era medio borroso yo con el tiempo no me recuerdo muy bien y yo digo el color de esas auras dependía de las personas o sea digo yo si una persona buena era blanca si una persona mala era negra ¿así era? es que yo no relacionaba el color con el humor o tal vez este sentimiento de esa persona si no no o sea simplemente la veía yo no sabía en mi inocencia claro yo no sabía que ¿y eran colores diferentes lo que veías de las auras? bueno en cada persona se veía distintos colores claro porque ese es un tema ¿no? o sea cada Laura es diferente quería también decir por favor si podían pasar psicofonías aunque sea no sé cinco minutos en cada programa no sé ¿te gustan las psicofonías? sí es interesante a todos nos gustan claro claro ok ok claro que sí vamos a ver si hacemos un programa sobre psicofonías aunque ya lo hemos hecho varias veces como no pero bueno vamos a seguir pasándolo gracias Lisset por tu llamada desde San Juan de Lurigancho tenemos otra llamada a los superanoches hola que tal con gusto con Johanna de los amigos Jonathan ajá hola cuéntame Jonathan no quisiera preguntar más bien que si podrían hacer un programa así con respecto a los casos de adopción ah ok sí 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 ya lo tenemos apuntado acá en los temas por venir este Jonathan ah ya y les han dicho quisiera que me dejen un dato también sí con respecto al tema del Cabo Valdés ah bueno sí pues quisiera preguntarle que en qué año se jubila el Cabo Valdés en qué año se jubila ajá porque tengo una película que dice que el Cabo Valdés va a contar su historia cuando se jubile dice lo que vive dentro de la nave dice ah bueno bueno te comento que el Cabo Valdés ya se jubiló ha comentado su historia allá en Chile este pero digamos no ha dado gran 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 información o sea parece que el grueso de la información todavía está por venir pero lo que sí que se ha comentado va a parecer de que el caso de la abducción del Cabo Valdés en Chile no fue solamente de él sino fue de toda la tropa pero cómo no estoy apuntando aquí pues como casos que se están por venir por el Cabo Valdés cómo no gracias a Jonathan por llamarnos otra llamada a los buenas noches hola bienvenidos a Radio Capital este con el doctor Anthony Choi sí hola qué tal muy bien qué gusto no puedo creerlo ¿cómo te llamas? hola Salomé Salomé hola Salomé cuéntanos por favor yo siempre escucho su programa con mi mamá y bueno mi abuelita en su cuarto ella se encierra sola en su cuarto ahí con la luz apagada ah están haciendo lo que mucha gente lo está llamando y haciendo lo mismo ¿no? apagan las luces y bueno yo el día bajo el día que fue a Barranco también estuve ahí ya ok ah tú fuiste a Barranco sí también estuve ahí ¿estuviste entre la que nos tomamos la foto o no? no 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 yo estaba ahí mirando de lejito ah de lejito nomás te estuve acercado y solo tuve que ir porque no había nadie que lo acompañe ah pero te estuve acercado pues a lo mes caramba que falta de confianza así que un montón de gente estaba ahí alrededor suyo sí 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 todo hubo mucha gente en la en este programa que hicimos al aire libre ¿no es cierto? en el mirador de Barranco claro que sí bueno este bueno no sé un montón de cosas quería decirle pero ya se me borró todo el impacto claro no te preocupes ya habrá otra oportunidad de repente que nos puedas contar a ver si me acuerdo bueno sabes que yo tengo una sobrinita que tiene va a cumplir 3 años en noviembre ya y bueno lo último que me han contado de ella ella es una niña bien este especial que para que tenga 3 años pero sabe sabe todo se ubica en la realidad sabe totalmente todas las cosas y este el otro día me dijo una tía que ella había dicho a su mamá que en una esquina había visto había dicho este he visto un viejito mamá ahí un viejito chiquito decía y su mamá miraba y no había nada ya y su mamá otra vez pero ¿dónde está? ay mamá es un viejo chiquito mamá y me está mirando y ¿qué te dice? le dice no su mamá nada mamá no me dice nada pero decía un malo le dijo y ella se estuvo despertando 13 veces seguidas y a las 3 de la mañana en punto y bueno no sé si tener que ver le dijeron que alguien le dijo a su mamá que de repente puede ser que pase algo malo ya y bueno para esto su papá hace un año le estuvo con cáncer a la garganta ya pero ya se recuperó ay que bien pasando pero luego que ha pasado todo esto se enteraron que su papá ha vuelto a recaer pues ¿no? ya y ya lo ha desahuciado a caramba entonces bueno dice mi su mamá ha tenido también año pasado cáncer ya y su mamá también se ha recuperado ¿no? pero que ha desahuciado a ser papá y ahora este mi sobridente estaba diciendo ¿no? este pinta cosas ¿no? y por ejemplo dice este voy a pintar este ella no sabe nada pues ¿no? de esto claro dice voy a pintar este flores para mi mamá pero para mi papá le voy a dibujar un monstruo negro ¿y por qué? y y nadie sabe por qué pues ¿no? o sea me lo han preguntado hijito ¿por qué dices eso? me preguntan por qué pero no no se cambia de tema ya 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 y por ejemplo a mi a su dió y otra tía le dijo pues no me dejen sola ya no me dejen sola tía ya no me dejen sola ¿por qué? tienes que cuidarme así dice así dice como presintiendo algo ajá y bien sensible y todo y lo que nos importaba eso pues ¿no? de que dijo ese hombrecito chiquito y viejo pero bueno los niños se sabe de cuenta de las doctrinas paranormales hasta determinada edad tienen esa posibilidad de ver más allá de lo evidente como dirían los Thundercats ¿no? más allá de lo evidente y con el tiempo todos perdemos esa posibilidad de ver los psicólogos hablan de que los niños a veces en este caso tienen lo que se llama amigos invisibles ¿no? el amigo invisible pero yo creo que mucho de eso no necesariamente es imaginación del niño sino esa posibilidad de poder ver las cosas ¿no? y bueno toda la familia alrededor de ese niño alrededor de la familia y para que cuidándolo por supuesto a él y dándole pues bienestar y sanidad como no a estas personas que están estos familiares que están enfermos ¿no? voy a orar por ellos y yo sé que Dios en su divina y su divina misericordia puede hacer sanar a los enfermos ¿no? nunca pierdan la esperanza mi querida Salomé son las 10 y 48 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 19 grados celsius y ya retornamos con nuestro programa hola soy Antony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 tu opinión importa y bueno queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa y bueno igual sigan escribiéndonos al blog de Viaje a otra dimensión que toda la semana vamos a estar leyendo y contestando la mayoría de sus comentarios como este que nos acaba de llegar de Renato dice doctor Choy buenas noches acá todos los fines de semana escuchando su programa mi mensaje es para lo siguiente hace ya cerca de 4 semanas varios radioescuchas vienen pidiendo que diga su opinión sobre el libro yo visité Ganímedes y siempre por equimotivos nunca logra darnos eso que hace semana eso que hace semana viene por decir ¿es algo malo? ¿es algo que dejará mal parado a su autor y su libro? mire de verdad bueno o malo nos gustaría escuchar su opinión gracias doctor ojalá logre leer mi mensaje claro como no este mi querido Renato no lo que pasa es lo siguiente o sea el tema de yo visité Ganímedes yo lo estoy investigando y este digamos estoy en estos momentos en pleno proceso de investigación en un exceso de entusiasmo hace unos 3 programas atrás dije de que había algunas novedades con respecto al caso de yo visité Ganímedes pero mis queridos amigos mis queridos viajeros dimensionales oyentes de este programa me gustaría que me permitan verificar algunos datos alguna información que he averiguado con respecto a este tema y para no ser irresponsables como no o sea tengan un poquito de paciencia les pido un poco de paciencia porque la información que estamos investigando es parte de todo un proceso de investigación que estamos realizando con respecto al proyecto 33 este proyecto que lo empezamos hace varios años con respecto a hacer un estudio integral del fenómeno ovni en el Perú y como no tenemos que empezar necesariamente también en uno de los libros hitos de la ufología peruana que es Yo visité Ganímedes de Joseph Ibrahim o su doctor que es José Rociano Holder así que les pido un poco de paciencia porque hay unos datos que te tienen que verificar y de acuerdo a eso ya más adelante estaremos hablando acerca del programa Yo visité Ganímedes también queridos amigos quiero decirles que el día de mañana tenemos un programa especialísimo sobre criptozoología ¿no es cierto? un tema que siempre nos han pedido acerca de la criptozoología que consiste en este subgénero de la zoología que habla de aquellos animales misteriosos que supuestamente no existen pero que hay muchos testimonios que existen así que el día de mañana vamos podemos Jonathan poner la promoción del día de mañana vamos a hablar vamos a escuchar a continuación la promoción que hemos hecho con respecto al programa del día de mañana ahora si la tenemos adelante por favor todos los testimonios afirman que fueron atacados por un gigantesco animal que emergió de la laguna y lo que encontraron es uno de los capítulos más apasionantes de la criptozoología en Perú este domingo ocho de la noche la bestia negra de Pucalpa en viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choy por Radio Capital noventa y seis punto siete tu opinión importa así que ya saben queridos amigos el día de mañana vamos a hablar acerca de unas investigaciones que realicé en la selva peruana en el año dos mil dos viajé especialmente a la zona para investigar este caso y bueno estaba dentro del archivo que tenemos hace varios años de los casos que tenemos de criptozoología pero el día de mañana vamos a revelarlo ya saben no se pierdan el día de mañana la bestia negra de Pucalpa y luego para el próximo sábado estamos preparando un programa especialísimo con una revelación que creo que va a dejar que va a dar mucho que hablar con respecto a hemos unas profecías que han sido interpretadas por un intelectual peruano uno de los más reconocidos intelectuales peruanos cuyo nombre no podemos revelarlos todavía referido a profecías que tienen que ver con rastros dejados en el antiguo imperio incaico y profecías que de alguna manera tendrían que ver con el 2012 así que tenemos un programa especialísimo el próximo sábado que ya lo estamos preparando y bueno queridos amigos también queremos anunciar que se ha estado lanzando un programa de televisión un canal de televisión un programa que el día de mañana va a ser en hora nocturna van a hablar acerca de un de un ovni grabado en Juanjui están anunciándolo por todo lo alto acerca de este ovni en Juanjui bueno fui requerido el día de ayer por periodistas de este canal de televisión para que verifica acerca de este de este de este fenómeno este video que ha sido grabado y bueno yo lo he visto me anuncian de que esto fue grabado el 29 de julio me dijeron que esto fue grabado el 29 de julio 2009 a las 11 y 40 de la noche pregunté a qué altitud estaba con respecto al horizonte 45 grados y el video tiene más o menos 45 minutos bueno déjenme decirles queridos amigos que yo he hecho un descarte astronómico sin tener todavía el dato o algunos datos digamos que faltaría para completar pero puedo decir que desde mi punto de vista el este ovni impresionante que ha sido grabado y que va a ser pasado el día de mañana en un canal de televisión llamado el ovni grabado en Juanjui desde mi punto de vista un 80% de seguridad porque me faltan todavía algunos datos por verificar pero todo apunta a que lo que las personas que grabaron este ovni no es sino que grabaron al planeta Júpiter al planeta Júpiter que justamente está en la dirección sur sureste durante todos esos días y durante todo el mes de agosto entonces visto visto lógicamente en condiciones atmosféricas excepcionales unos dos octavos de digamos de nubosidad cielo despejado y bueno lo que se ve dentro del objeto lo que es estos brillos o auras o parece que da vueltas o los colores no son sino efectos ópticos de una cámara digital casera en la cual se ha lanzado un zoom suficiente en cuanto al movimiento aberrante izquierda arriba y derecha abajo izquierda de arriba abajo izquierda derecha que decían no pero está con trípode pero los trípode se pueden mover o sea a toda punta que simplemente es el de mi punto de vista muy modesto me atrevo a decir me atrevo a decir que simplemente sería el planeta Júpiter y cuando han entrevistado a otras personas han dicho no que son los anuncios apocalípticos de lo que va a pasar etcétera bueno ese mismo fenómeno exactamente el mismo fenómeno fue grabado por un canal de televisión en mayo en mayo del 2006 y dijeron que era un ovni y había sido Marte exactamente lo mismo lo que pasa queridos amigos que cada vez que ven estos fenómenos extraños siempre desde que el hombre es hombre desde la antigüedad siempre se ha asociado a presagios de augurios de tragedias y no necesariamente es así así que bueno con esta información ya sí me ahora sí me despido hasta el día de mañana porque si no mi productor Carlos Jiménez no puede esperar más tenemos todos obligaciones que hacer como no no quiero abusar de la confianza de nadie y bueno queridos amigos me despido el día de mañana hasta el día de mañana adiós mediante como siempre diciéndoles espada sus conciencias abran sus corazones y por favor ah perdón me olvidaba a las personas que han visto este fenómeno hasta las 6 y 15 de la tarde en Lima ciudad capital por favor escríbanos al blog de viaje a otra dimensión y díganos si ustedes lo han visto de diferentes lados y en este caso también como no por favor vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos y terminamos con Lorena Tassinari y su canción símbolo de nuestro programa inspirada por Los Ángeles en letra y música Siruá muy buenas noches usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche